Hola, bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Hadoken, en rojo, el número 164, lo estoy abriendo, estoy muy despistado, no lo tenía ni abierto la escaleta y nada, un programa muy especial porque, ojo, cuidado, para los que nos están viendo en directo, La Galleta regresa, para desgracia de muchos y alegría de unos pocos, también te digo, en fin, Ton Galleta, ¿cómo estás? Pues bien, feliz, moreno, descansado, contento, radiante. Sin alegría, también te diría, ¿eh? Un poco, es que tengo que ir cogiendo el ritmo, tengo que ir poquito a poco, si no el ralentí me viene mal, pero bien, bien, contento, coño. Se hace raro, te lo decía, el tema test, el cambio de test no me gusta, los cambios no me gustan, te lo digo. Casi me pilla para el Real Madrid B, también te digo, pero no, pero está raro, entre el contraste con el verde de los cascos y mi moreno olubense, pero bueno. Se puede decir que ahora sí eres Marbú Dorada, más dorada que nunca. Joder, mira que podía haberme lo puesto y he puesto Galleta Casera, bueno, sabía que poner, pero bueno, que sí. Y se te ve, se te ve peor de lo habitual, he de decir, en cuanto a, en general, pero de, de, de cabeza también, he de decir, en fin. Y por aquí poca novedad, ya que preguntas Galleta, por nuestra salud y todo eso, por aquí poca novedad. Hoy no está Lázaro, luego el programa durará, pues hora y tres cuartos aproximadamente, a no ser, a no ser que Aureal se ponga firme y en una hora nos despache, y a tomar por culo, pues con Lázaro, como además es su amiguito no puede, pero con nosotros sí, entonces, pero bueno, Aureal, don Aureal, ¿qué tal esto? Voy a decir que está el chat, se ha vuelto, se ha puesto patas arriba, o en el regreso de Carlos. Ya, le está riendo flores. Ahí, ahí, coño. ¿Has visto, has visto esto, no? Así, así todos los programas, pero en lugar de contigo, con la basura lazarina, tío. Me voy a poner una medalla solo por eso, tío. ¡Olé! Nos teníamos preparados. Madre mía, tío. Madre mía, qué bueno. Que, por cierto, el tema medallín ha quedado claro que es por tema galletas, porque la medalla nos hemos olvidado. Hasta yo, fíjate, hasta yo me he olvidado de ella. ¿Qué te parece, galletas? Ahora ya vienes y hay que... Entra la competición. Entra la Champions de la... De la chapita. Tú no ibas mal tampoco, tú no ibas mal, sí. Vaya tela. Que, por cierto, hoy no está a la basura lazarina, afortunadamente, porque jude como esto últimamente. Pero, supuesto, lo va a suplir nuestro querido Bruinito cuando saque a los perretes. ¿Qué decir? Que le he dicho, tío, tómatelo con calma, porque soportarnos, claro, está acostumbrado a la generación Z80, que es una hora y pico de turra solo. Claro, nuestros son tres y el pobre está ya para otras cosas. Entonces, tú tranquilo, métete luego ahí a las siete por ahí y ya está. Pero bueno. Son una hora, pero diaria, ¿no? O como hacen 800 programas. Y ahora no lo sé. No, pero ahí Bruno, a ver, Bruno no sabe lo que hay. Yo creo que Bruno ahora le preguntaré, pero yo creo que está uno a la semana. Bueno, no, creo que Bruno no está más. No, no, Bruno está pluriempleado. Que José Luis ahí tiene el látigo y les va dando, pero ahí el Elfo se los apaña mejor. A Marco le da poco, pero a Bruno yo creo que le da dos azotes a la semana o alguna cosa así, me suena, ¿eh? Pero bueno, en fin, sí, dice por aquí, está en el nostalgiano, sí, me suena, correcto. En fin, así están las cosas. Pero bueno, ellos ganan algo de dinero, creo, afortunadamente, no como nosotros los pobres. Pero bueno, en fin, que vamos con el tema escaletil, ¿no? Escaleta súper currada como siempre, que hasta ahí castellano dándome la brasa con no sé qué historia y tal. Pero bueno, vamos con programa doble, juegos índice y de ser parte de Nintendo Switch, celebrado hace unos días. ¡Uuuuuh! Que fue una auténtica. ¿Qué te pasa, Aureal? Tiene más sueño de la virtual. Ha sobrevenido un arco Pepsi de estas que, joder, me quedo frito. Sí, sí, perdón. No me perdonará, perdón. No me extraña. Una marranada, pero vamos, tremenda. Fue peor que las meriendas del galleta. Y ya decir una cosa... Bueno, ahora hablamos. Después, nos han pedido que hablemos un poquito más en profundidad de la nueva política de Microsoft de lanzar sus títulos también en otras plataformas. Y pues eso, si Sony debería hacer lo mismo y ese tipo de cosas. Después, gameplays de juegos como Krok, que es lo mejor que tengo. El resto es con Zonya, como siempre. Luego un picadito, ¿no? Me ha dicho Aureal que no se nos olvide. Bueno, a ti no se te olvida nada. A mí sí, entonces no he cuidado. Un picadito es antes, realmente, ¿no? Pero bueno. Y yo que sé, no tengo ni idea. No lo sé. La verdad es que no tengo ni idea. De hecho, no sé si es antes o después del Solomillo. Con eso te digo todo. No, es antes de los gameplays y la voy a... Así, fíjate. En fin, no me entero de nada. Y luego, ojo, tema Solomillil, que por cierto, esto... Este yo creo que es de pincelín, pero no estoy muy seguro. Solomillo, mejores y peores juegos de ambientación bélica. Juegos bélicos. Ojo, cuidado. Pero bueno, como siempre, ¿a qué hemos estado jugando? Y como el galleta va a estar dando mucho la obra si no estoy preparado, primero Don Aureal, que tiene sus tres juegos ahí como siempre. Mis tres jueguitos, sí. Ahí está. A ver el enlace... A ver si sale... Pero no hagas el gilipollas que es así. Lo que pasa es que en lugar de hacer la gracieta... Ya está, ya está, no llores más. Pero si no se oye, si a mí me la pela, pero la gente... Eres tú, eres explícitamente tú, eres el único que se queda de eso. No, yo soy el comunicador, yo soy el mensajero. Lo que pasa es que yo soy honesto y os digo las cosas. Mensajero divino. A ver, aproveché el veranete para terminarme Frostboken. No me voy a explayar tampoco mucho. Tía, noticias frescas, ¿eh? Gran verano, gracias. Sí, verdad, una fiesta. A ver, tengo backlog y me dedico a estas cosas. Me parece. En fin, que es mejor juego de todo el hate que se llevó, de todo el odio que ha recibido. Pero aparte de los problemas que tenía, de escenarios vacíos y otras cosas que afectaban a la jugabilidad, a mi gusto, una cosa que le perjudica mucho es que tiene un ritmo muy japonés. En el sentido de, por ejemplo, la set. Y se queda tan a gusto. Sí, o sea, este es un juego con una protagonista americana, que es una historia urbana, y no casa con que tenga el desarrollo típico japonés de escena super lenta, fundido en negro, opciones de diálogos. Voy aquí, el muñeco se para, fundido en negro, vuelto a empezar. Que es algo que les pasa, por ejemplo, a los yakuzas, que por eso a veces se me atragantan, porque es una estructura que tienen ya que abandonar. No, ya no... Que los yakuzas se te atragantan, primera noticia. No, coño, a ver, no escuchas un carajo, estás teniente. Que esa estructura en las secuencias de fundido en negro, de mucha cháchara, de... Que no te gustan, y como no le gustan a Aureal, hay que cambiarlas, ¿eh? No, eso es objetivamente un ritmo letárgico. Súper coñazo. Me encanta que destaque tanto el fundido en negro, ¿no? Es que, claro, me he tenido que zampar 800 millones, pues ya me tocerá. Pero vamos, que... Este juego ahora está, yo que sé, estará a 15 pavos o te pagan por comprarlo, así que se le puede dar una oportunidad, pero salta a las escenas. Madre mía, ojo, y luego dice de mí, acabas de decir que te saltan las escenas, ¿no? Algo que tú... No, he dicho que os saltéis las escenas. No, no empieces a retorcer las palabras. Pero si lo que tú haces conmigo... No, 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 no. No da igual. He dicho que os saltéis las escenas de este, pero no que en un juego, que es una experiencia narrativa, te la saltes por sistema. Un Call of Duty que dura 5 minutos, tú lo reduzcas a 1 minuto. Que eso no tiene sentido. O sea, que sinvergüenza, tío, es que es un puto sinvergüenza. No, no, o sea... Te dice que en un juego como Force Pocket que te saltes las escenas y tal, no sé qué, y en un Call of Duty que te la pela, te da exactamente igual que el teniente Michel, o el teniente Patata, o no sé quién y tal, que eso no es súper importante. Un Call of Duty, cuidado. Hombre, claro, me vas a comparar una turra de secuencias de 40 minutos, como dice Carlos, a uno que son dos minutos de secuencia. ¡Ay, no sé quién es, pero fuera, fuera! ¿Qué te pareció la historia? Pues no tengo ni puta idea, la verdad, no puedo jugar. No, no, eso es falso. ¿Ves? No haces caso de lo que te digo. Yo siempre me trago las dos primeras escenas. Y cuando veo... ¡Dos primeras escenas! El nuevo de Activision dando vuelta, ¡guau, guau, 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 guau! Eso cuenta. Y ya está. Y ya está. Y el pulsa a estar. Ya está. Ya ha visto dos secuencias. Como está el Oreal, ¿eh? Se parece a mí, me gusta eso. ¿Qué te parece, Galleta? Así todo el verano, ¿eh? Pero con el amiguito. Porque, claro, el amiguito es su coleguita, y entonces ahí se protegen mutuamente, que dan un asco que flipas. Están peor que nunca, de hecho. Yo estoy con Oreal, de todas maneras. Sí con Oreal, ¿eh? Estás ahí. ¿Qué estás con Oreal? Venga, es bueno, es verdad. Es que, en fin. Qué asco. Tienes que estar en la soledad es muy dura. A ver, continúa con tus mierdas. A ver, ¿a qué has jugado? Continúo. Que Chris quise escribir un poquito sobre él y todo lo relacionado con las películas, aprovechando el estreno de la nueva de Deadpool, y me rejugué el juego, el único juego que tiene, que, por supuesto, forma parte de todos los juegos de Activision, que ya no se pueden volver a jugar, ni descargar, ni comprar, ni nada, por el tema de licencias. Y, bueno, es un juego muy para fan de personajes, pero si te mola el personaje, está hecho a su medida. No por la jugabilidad, que la jugabilidad es un poco arcaica, pero sí por el desarrollo, por cómo plasma todo lo que es la locura de Deadpool, las idas de pinza de estar en una fase de tiros y luego estás en una góndola y luego hay un minijuego musical, que es como estar en la cabeza del pavo este. Vaya semana te has tragado, ¿eh, Aurel? Estás en fina, ¿eh? Sí, bueno. Madre mía. No, no, a ver, ¿qué te crees? ¿Qué te crees? ¿Esta es lo que os jugué la semana pasada? No lo sé, ¿estás tirando ahí de...? No, no, exactamente. Yo voy a tirar de catálogo de verano, ¿o te crees que voy a estar aquí? Joder, macho. Madre mía, has visto que está ahí súper irascible, no sé lo que le pasa a ti. ¿Por qué será? ¿Por qué me están tocando los cojones por sistema? Joder. En fin, te están haciendo las promoción del vinagre y todo lo que asco, tío, sabes que eres eso, estoy aquí. En fin. Así que nada, si queréis jugar este juego o lo pilláis en físico o os aficionáis a las películas de Santiago Segura porque de otra manera es imposible. Esto no van a volver. Igual que tampoco va a volver el único juego así chulo que tuvo de Lobezno, Lobezno Orígenes y los de Spiderman de Vinos y todos estos. Poco que hacer. Por cierto, ¿has dicho Santiago Segura en algún momento? Sí. Sí, porque tú no lo pillas, pero ¿a qué caro no ha pillado? Claro, ¿no? Claro, claro que sí, por supuesto. A mí me ha chocado, me ha chocado, pero he entendido que va por el tema del humor gamberreto. No, no, madre mía. Digo, qué raro que Aureal diga es que ya no se puede hacer broma de nada. No, si queréis jugar estos juegos tenéis que ser aficionados de la saga más popular de Santiago Segura. Torrente. Exacto. Ay, gracias. Tengo que hacer un dibujo, madre mía. Joder, no sé. No le veo, no le veo. Yo tampoco, tú dile que sí. La red de Torrent, la red de Torrent las descargas por internet, Dios mío. ¡Holo! Oye, o sea, tiene un... Hablando en código así. Demasiado elaborado para mí. Para lo que quiere decir, tío, el personaje este, tío. Porque no voy a estar haciendo apología de la piratería aquí directamente. Ahora que está bebiendo hoy. Ni siquiera podía abrir la puta lata por la chapa que me estás dando, tío. Está haciendo esto... Joder, macho. A ver, seguro que... Espero que con este te calles un poquito. Galleta, que te parece regreso. La semana que viene de vacaciones, ¿no? Pero hacía tiempo que no lo hacía, ha costado, eh. El secreto es la ira. A ti no sale mejor. 15 minutos, tío, dándole braz la brasa, tío, y nada. Y si de ahí, con su mierda, ha tardado 15 minutos en soltarla, Como de cada vez es más difícil. El tonillo rogerio lo ha pillado muy bien. Va mejorado. Yo creo que ensaya, tú te imaginas aburrán ensayando por las tardes. No, no, en el espejo, ahí. Yo me lo imagino, Te falta la chistera y el José Luis Moreno detrás. Es que no... Madre mía. A ver, Akinbot. Dios. Jueguito que acaba de salir de los creadores de... ¿Cómo se llama? Este que era parecido a Medieval, que lo comentaste tú, Sergio, de Pumping Jack. Ah, pues le comenté ya hace mil años, que no me acuerdo. Sí, porque salió aquí. Sí, sí, sí. Y que bueno, ese lo hizo solo tío, ahora han ampliado un poquito el equipo, ya son ocho. Ya son dos. Ojo, eh. Sí, no, y es un título que además ha salido muy bien de precios, que es en la línea de... Ahora no me acuerdo, de Ratchet & Clank. Y así, muy variado, muy divertido, no solo disparos, tienes plataformas, vehículos, puzzles, y tiene un sentido de humor muy chulo, tipo películas de... ¿Cómo se llama esta? De body movies, de dos tíos que se iban mal, pero tienen que hacer piña y ser compañeros. Así que... Una pena que vaya a salir ahora embutido en tantos lanzamientos de 8 de septiembre, pero merece mucho la pena, la verdad. Hombre, también te digo, este si sale... Si sale en febrero, tampoco... ¡Ja! ¡Qué cabrón! Tampoco rasca mucho. Tampoco, eh. Que ojo, a ver, yo, a ver, de manera... Es que este juego, tío, de manera subjetiva, a mí me mola, pero porque me parece que es un juego de PlayStation 2. O sea, yo no digo 3. Sí, sí, es verdad, tiene mucho... Tiene mucho... Esos estilos, sí. O sea, pero con todo, escenas super marcadas, es decir, estás pegando tiros y de repente se corta al estilo del Glemo Laureal y estás de repente pues ahí manejando una nave, tal, se corta y de repente estás ahí con más... Por cierto, es más plataformero, yo creo, ¿no? Que los Ratchet. A menos la sensación que tengo. Sí, pone más... Pero lo que te diga es el típico juego que a mí, en lo personal, me mola, o sea, es porque me hacen gracia, pero hostias, no sé, hay que recomendar a la gente ahora, pues eso, un juego de hace dos décadas, una cosa así, no sé yo, pero ahora, tal vez... Que no vale 60 euros, que esto está todo 20 pavos o incluso menos. Y he de decir, a su favor, una de las cosas para... Además, las mejores que tienes que, al menos los diálogos, me parece, son bastante más graciosos que los de Ratchet & Clank, pero con diferencia, al menos en mi opinión. Ratchet es un poco... un poco Disney, un poco Disney, y aquí, por lo menos, es más gracioso, lo que pasa es que, pues eso, es más limitado, claramente, o sea, es una cosa... Pero bueno, a mí, a mí, estos juegos a mí me entretienen, pero no lo recomendaría alegremente ni mucho menos, porque, ojo, tiene más niebla que el Silent Hill, tú. Esto es duro, ¿o qué? Es duro total. Aquí. Ah, pero un juego vosotros, que seguro que es aquí un triple A... Coño, pero que... Joder, ya estamos, que a mí me mola, tío, pero que... A ver, que es lo que es, o sea, no me jodas, ni más ni menos. Pero bueno, en fin, te iba a decir otra cosa. Ah, bueno, una cosa que me ha llevado la atención y que está bien hecho, te voy a decir, de este juego, que por lo menos son listos los desarrolladores y como tienen, pues eso, medios y recursos limitados que han puesto todos robots sin animaciones faciales, sin boca y sin mierdas. Con lo cual, muy bien, o sea, es una buena excusa. Así te ahorras historias y no queda fatal como hubiera quedado en... Bueno, como queda en 200.000 juegos que no se les ocurren estas cosas y en fin, pasa lo que pasa. Pero bueno, en fin, muy bien, Aureal, creo que te ha cundido el asunto. No te digo más porque estás que trinas. A ver, Don Galleta, ¿con qué no vas a sorprender? Necesito saber cuál va a ser tu filtro. No, 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 Ah, mi filtro. Sí, porque, o sea, evidentemente puedes hablar de toda tu vida y tal, porque llevas mil años ahí sin hacer nada y demás. Entonces, la historia es, ¿has elegido tres juegos por lo que dices y por qué? O sea, ¿cuál es tu filtro? ¿novedad? ¿Los que más te gustan? ¿Un poquito de todo? He cogido dos que me molaron mucho de este verano y uno que estoy jugando ahora. Ok. Muy bien. Como todavía, mañana ya he quedado con Alejandro, empezaremos un juego nuevo, o sea, estoy empezando. ¿Ha visto, Galleta, que te ha dicho muy bien, Aureal? Está la que salta, está intentando chupar todo lo que puede. ¿Tienes alguna de sobra? ¿Alguna medalla por ahí? Pero esta es una grande, grande, grande. pero yo quiero que me den medallas a menoscabarte, a joderte la vida. Eso quiero llevarme de las toras. Algunas repartiré por ahí, para con las cosas durante el programa y tal. Bien, bien, me parece bien. Pues eso, voy a empezar y como he dicho, he tirado un poco de aleatoriedad, o sea, que a lo largo de estas semanas pues iré rescatando a juegos que me he ido pasando a lo largo del verano y los que estoy jugando en su momento. Correcto. Que dado mi caso, pues da un poco igual, porque los juegos son un poco atemporales y tampoco... Sí, la misma cerdez, ¿no? La pongas cuando lo pongas, ¿no? Exactamente. Entonces, nada, empiezo con Dungeons of Hinterberg, que es un juego austríaco, hecho por un equipito pequeño y que me ha molado muchísimo. Es el típico juego que no conocía hasta una semana antes de su lanzamiento, pero vi el trailer, me moló la estética y decían que era así. Le moló la estética, tío Jesús. Este juego, he de confesar que le puse este verano que está en Game Pass, estuve, no sé cuánto, duré cinco minutos, cinco minutos, me dio un asco la estética, arroz, repulsión, y dije, hasta luego Game Pass, gracias por concursar. Pero bueno, aquí están los galletas, aquí están... no fui más allá porque me da tanto asco esto que... El juego es como un... O sea, tiene inspiraciones muy claras en los celdas clásicos y en plan de desarrollo por mazmorras y demás y en los personas porque en el juego las partidas están divididas en días y hay mañana, tarde y noche. Entonces, por la mañana haces mazmorras, peleas, exploras y por la tarde puedes quedar con personajes del pueblo para saber el lore y dependiendo de con quién quedes pues mejoras ciertas cosas. Si quedas con Antonio, la verdad es que es una manera muy superficial de ver las relaciones humanas, pero si quedas con Antonio pues te sube la vida, si quedas con Marieta te sube la magia, si quedas con el perrito pues descubres cómo abrir cofres, cosas así. ¿Y las ganas de suicidarte al ver esto? ¿Cómo se bajan? No, os lo digo en serio, el juego tiene 25 mazmorras, al principio son muy facilonas y me llevé un poquillo y digo, ostras, esto como sigue así verás tú, pero tío, de verdad, el juego no deja de meter mecánicas, biomas, el combate está súper currado, también al principio es muy machaca botones, pero en cuanto le van metiendo los ultis, las magias y de verdad, me parece un juego súper chulo con una curva de dificultad y de, no solo de dificultad sino de densidad que va en aumento y de verdad, a mí me ha calcado. Solo faltaría que fuera en descenso, también te digo. No, pero está muy bien marcada, como digo, el principio es muy suavito para que todo el mundo pueda pillar un poco las mecánicas básicas, pero joder, hay algunas mazmorras que tienen de verdad puzzles bastante jodidillos, alguna me ha costado y en total, pues, 20 y pico horas. Eso que está saliendo ahora que eran los charcos de mierda, de mierda. Los charcos de mierda. La corrupción, tío, eso no es nada. El cartarellado de Hintenberg está complicado. Después tiene cosas, me molaba, por ejemplo, que en algunas mazmorras pues todo el desarrollo es en plan scroll lateral, en otras el desarrollo es isométrico, o sea, te va cambiando posiciones de cámaras en plan... este juego de la androide Buenorra, ¿cómo se llama? De la androide Buenorra, ni idea, no sé. Con ese... Nier Automata. Nier Automata, exactamente. Pues un poquito eso, ¿no? Como que va metiendo mecánicas y... Están ahí, ahí, eh. Nier Automata, Dungeons & Hintenberg... No, no, simula porque, o sea, el sinvergüenza para venderte esto, por no decir otra cosa, que es horroroso y tal. Zelda Persona. Te han tenido que meter Zelda Persona ahí, ha sacado los tanques, por favor, comprad el juego de estos austríacos, que en realidad es de Javi, que es mi coleguita, el del quinto, que lo acaba de hacer y tal, pero bueno, en fin, muy bien. Vaya... Yo lo recomiendo de verdad, o sea, y además eso dura su... No, no, si lo sé, de corazón además, sí, sí, sí. Lo bueno es que tiene galleta que regrese, es que todo lo... Da igual, tío. Cualquier cosa que pongas ya va hacia arriba, tío, es que es así, no, no... He cambiado el orden, porque iba a empezar con el que os voy a enseñar ahora, pero es que es lo que te digo, me está costando un poquito encontrar la energía vital. Estoy quemado, estoy quemado del sol, estoy bien, en fin. Pero bueno, poquito a poco. El siguiente juego, que a mí me... En este caso es cortito y tal, me flipa, eso por descontado, como subtítulo de todos los juegos que os enseño por aquí. Eso te iba a decir. Y es Little Kitty, Big City. Encima, tiene su jueguito de palabras y tal, que me mola. Me interesa. Juego de gatete. Juego de gatete que, ya os digo de entrada, que es mucho mejor en todos los aspectos que Stray. Que Stray, en vez de un gato, podrían haber puesto una nutria y habría sido exactamente el mismo juego. Este juego, a diferencia de ese, va de hacer el gato. O sea, de ser un gato de verdad, no un gato cibernético que se preocupa por la sostenibilidad, sino de un gato real. Bueno, colecciona sombreros, vale, tiene ciertas concesiones que a lo mejor no son muy realistas. Pero el caso, claro, pero el caso es que el gato vive en un octavo, cómodamente con su dueña, pero se cae del balcón mientras duerme la siesta, rebota en mil sitios y acaba en el suelo, en la ciudad. Y entonces tienes que volver hasta arriba del todo para volver a tu casa. ¿Qué pasa? Que para conseguir cumplir ese objetivo, pues tienes que ayudar a muchos amigos, otros gatetes que encuentras por ahí, otros animales con una... Es un simulador, por lo que estoy viendo, ¿no? Es un simulador, es un simulador, pero, pues eso, con gracia, con humor, un poco así, cartoon, pero como os digo, bueno, de hecho hay un logro que va de tirar cosas. Mira, veis que ahí se ha visto, ahí se ha visto que el gato iba por una cornisa, ¿no? A ver, ahora está... ¡Pac! Y tiras, Tienes un botón para tirar cosas, simplemente para dar por culo y para que los seres humanos se enfaden. Puedes también meterte entre los prías de las personas y hacer que se tropiecen y se caigan y te odien. También puedes atacar a palomas, o sea, es la caña. A todo aquel que le guste los gatos o que anhele, como yo, algún día poder ser un gato, que es lo que realmente me gustaría, este juego lo cumple... Pero para qué quieres... O sea, que a mí me molan los gatos, pero para qué quieres ser un gato pudiendo ser un vampiro. No tiene sentido. ¡Hostia! Un gato vampiro, tío. Me acabas de abrir... O sea, acabo de unir las dos cosas. No, me gustan más los gatos, tío. Así me puedo poner encimitas de la gente y que me acaricien y todo eso. Hostia, por cierto, ahora que lo dices, ¿qué has sido de tu... de tu bufandita? Por cierto. No, porque estoy ahora más fit. Ya no, no, en apariencia. He perdido un poco la papada. Bueno, porque eso no lo sabrás. Yo me ponía bufanda, os decía que estaba mal lo de la garganta, gente, pero en realidad es que tenía una papada incipiente a principios de año que trataba de ocultar de muchas maneras. Ahora, con las medallas, pues no sería posible, pero lo hacía con fulares, con bufandas. Y ahora... Yo creo que todo el mundo se creyó en lo de la bufanda, de frío. Yo creo que... Caló hondo, la mentira esa infame. Seguro que sí. Joder. Pero bueno, os lo recomiendo mucho. Este creo que también estuvo en el Gamepad y no lo estoy jugando porque puede parecer que todo lo que juego es en el Gamepad, pero no estoy... Puede parecer. Puede parecer. Pero no estoy ni suscrito ahora mismo. Yo soy de los que se suscriben dos meses, lo juego todo y después me desuscribo, que es mucho más inteligente. Os lo recomiendo mucho, de verdad. Termina la frase. Mucho más inteligente, no como el resto de vosotros, pedazos de subnormales, retrasados que lo hacéis habitualmente. ¿Tienes una medalla grande? Póntela, anda. Venga, sí, me voy a poner otra. Me voy a poner otra. Tampoco es cuestión de... Los catimes, tú los catimes. Ves que yo estoy a la que salta. Te queda fatal. Es que no se ven para encima. Pero ¿sabes lo que me pasa, tío? Mira, os lo voy a enseñar bien. Voy a perder dos minutos simplemente. ¿Veis que hay aquí un arreglo chapucero? Y es que las pedí en Amazon, pero son para niños chicos y no me entraban por la cabeza. O sea, directamente no me cambié. No tiene que ver con que tengas la cabeza un poco más grande de lo normal. Espero que no. Pero el caso es que no... Digo, joder, vaya cagada, me he gastado nueve euros en cincuenta medallas. Hostia, nueve euros para... Ojo, cuidado. Nueve euros para muchos juegos galletiles, eh. Claro, tío. Te vale para el Vampire y todos sus DLCs, por ejemplo. Sí, sí, sus clones, sí, sí. Entonces he tenido que hacer un arreglo, pero es verdad que me he pasado. me he pasado. El arreglo lo ha hecho Eva, ¿no? Entiendo. Es verdad. Yo no lo he hecho, pero porque ya es más mañosa, se le da mejor este tipo de cosas complicadas que ensamblar ahí dos cintas y demás. Pero bueno, el caso es que... Ojo, ensamblar. Bien utilizado, eh. El caso es que eso, que me han quedado un poquito a hablar. Perdona, ¿cómo se nota que está el galleta? Porque los tíos hacen la aposta. Digo, a ver si salta Aureal y no. Porque si esto hubiera sido Lázaro, que estamos hablando de chorradas y tal, Aureal ya estaría callada, no sé qué, avanzar. Se me caen las gafas, se me caen las gafas, perdón, perdón. Pero como es el galleta, está diciendo, ay, aquí es mi amiguito, hay que estar ahí con él, la muerte, tal. Entonces, tiene vía libre el galleta. Hombre, es mi regreso, yo entiendo que, que bueno, hombre, un poquito, un poquito de margen. Un poquito de margen, te llevas cinco minutos hablando de mierda. Total, que ese juego también lo recomiendo mucho. Y mi tercer juego, este es el bueno, siempre hace lo mismo, este es el bueno, ¿no? Exactamente. Este es el que estoy jugando ahora y es que, bueno, como sabréis, pues ha salido el, ¿cómo se llama este? El Outlast, ¿no? El Outlast. El Outlast. El de Star Wars. El de Star Wars, exactamente. Pero he dicho, hostia, no voy a soltar 70 pepinos para jugar al Outlast. Y he dicho, bueno, pues voy a jugar un Assassin's Creed de 2013 que más o menos tiene las mismas mecánicas y me lo voy a pasar igual. Porque como Ubisoft lleva 20 años haciendo el mismo juego, no hay problema. Qué cutre, qué cutre es y qué sinvergüenza, tío. No, no, pero bueno, pero es así, ¿eh? Porque, en fin, me he informado. Y el caso es que, bueno, estoy jugando, me he informado. Yo era un fan, un gran fan de la saga Assassin's Creed. qué bueno es. Pero lo de Genest 3. y ahí está el laureán. Y he vuelto en el Black Flag y la verdad es que me está gustando un montón. Me está gustando mucho. Tiene ya, tiene más mecánicas que el último que sacaron de pirata, este, el fallido de Ubisoft también. El cuádruple A que sacaron, sí, pues tiene, ya solo en los cinco primeros minutos tiene más mecánicas que ese juego. Y nada, me está molando mucho. También identifico aquellas cositas por las que, pues empecé a cogerle tirria a esa estructura de mundo abierto, pero jo, van, los Assassin's... También identifico, como si tuviera mérito. Sí, de hecho, me voy a poner otra medalla. Es sinvergüenza, tío, es que es un sinvergüenza. Pero bueno, el caso es que está muy guapo el juego. Mucha gente se quejaba por el exceso de niveles en el barco, ¿no? Y que el barco tiene mucho protagonismo. Es lo mejor. Claro, tío, aparte, yo veo que eso es lo que lo hace diferente a los otros juegos de la saga. O sea, ojalá hubiesen seguido esa línea de coger, pues, mecánicas del contexto histórico y todo eso como muy, muy, muy claves y darles protagonismo. Mira, acaba de entrar Bruno. Les saludamos también. ¿Qué tal, Bruno? ¿Qué tal, Brunito? Ahí vamos, veo que no está Lázaro, así que se ha acabado lo de a qué jugamos la semana, ¿no? Sí, efectivamente. Hoy vas a estar aquí, has tenido suerte, lo he hecho apuesta. Digo, no está Lázaro, vamos con Brunito, estará en lugar de cuatro horas, estará dos horitas, una cosa así, y ya está. ¿Cómo, cómo, cómo? Aprovechamos el tiempo que ven ya me mató Lázaro, es increíble, lo que da de sí una semana, macho. Sí, la verdad es que sí, y además, y jugando cinco minutos, que es lo acojonante, o sea, con cinco minutos te puedes, te puedes, te hace la guía de un juego, o sea, paso por paso, es tremendo. No podía haberlo hecho así cuando jugaba con nosotros, el cabrón. Ya, no lo diga muy alto que también, sí. Comenta, sí, para ver si así entra y tal, pero veo que no va a entrar, macho. Oído, que estaba, estaba con los bongos, ¿no? No sé qué estaba haciendo, lo explicó, pero bueno, en fin. ¿Qué tal, todo bien? Pues bien, Brunito, ¿tú qué tal? Bien, aquí. ¿Qué tal los perretes, por cierto? Viviendo el sueño, bien, desagazado. No voy a bajar esta noche, no aguantan mucho la del sol, pero bueno, así un paseíto rápido y ya está. ¿Lo tuyo, Bruno, ¿es perro o perra? No, los dos, tengo uno de cada. Ah, vale, 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 vale. No quiero meter la pata. No, no, lo que pasa es que están muy mayores ya. Están mayores, pero mayores de 15, 16 años, ¿eh? El jugo, güey. Entonces, cuando vamos a la calle, tenemos que ir cuando ya no hay sol, ya ha rima bajito y toda pesca. Y a ti te viene bien también. Yo también, sí, porque yo ya estoy, yo estoy ya patote cochinero de la noche. ¡Ja! Esto de correr con el perro al lado como hacen los fantasmas, no, ¿eh? ¡Ja! Qué calidad eso, lo he visto alguna vez por ahí, ¿eh? Porque yo, ni más que estoy lleno de meluzas de esos, tío. Bueno, con la correa esta, la bandolera y a Pucci, que en cuanto pueda, le va a morder por la noche por tener los corres en otro puto día, tío. Sí, sí, los he visto, los he visto por el parque ahí, cerca de mi casa, ahí, muy profesionales, además son en un ir muy, muy full equip, con su gafa de sol, ahí con su londera y tal. Muy profesional. Unos ganadores, unos ganadores, tío. Correcto, que ves al perrete muchas veces te estás cagándose en todo y dices, pero que tenga necesidad, tengo de estar corriendo el puto amo este de mierda que me ha tocado. Exacto, yo me he podido haber tocado a un viejo de estos de la prensa de videojuego que no hace deporte nunca noche. Pues sí, efectivamente, pero bueno, en fin. A ver, galleta, prosigue, que por cierto, he de decir que lo que estás hablando del Black Flag es de los pocos Assassin's Creed que me he logrado terminarme. Yo creo que me ha acabado solo tres o una cosa así. Está muy chulo. Y a mí me gustó, pero le dieron en su día, si no recuerdo mal, ¿le dieron bastantes palos o lo he flipado? Sí, por eso, por el tema, bueno, a ver, en general es de los más queridos, o sea, si ves a la gente que le gusta la saga y mira hacia atrás, es como así uno de los más queridos y que mola mucho y tal, pero es verdad que en su momento pues se le recriminó el hecho de que tuviera mucho tema de barcos, pero como digo, a mí me mola un montón la sensación de ir mejorando el barco, de ir sumando gente a la tripulación, de poder encargarte de barcos más tochos y así farmear, el hecho de que puedas bajarte en las islas y explorarlas y coger objetitos, no sé, a mí la verdad es que es lo que te digo, aún detectando cosas que digo, bueno, se nota que el juego tiene, porque es normal, tiene 11 años creo, pero vamos, te digo yo que creo que de ritmo y demás puede andar un poquito más fino. Y es de decir que en cuanto a modelado de personajes, el motor gráfico de Ubi no ha evolucionado mucho, está ahí, no, sí, bueno, a ver, el de Star Wars sí que tiene muy bien los escenarios, no se nota ahí el motor de los Battlefield, correcto, pero vuelvo a decir personajes, ah, bueno, sí, los personajes, sí, la verdad es que la tía tiene una carilla un poco rara, pero, pero bueno, pero eso, es una buena alternativa si no te quieres gastar 70 pavos, yo lo tenía además espero seguir con Unity y con Syndicate que nunca lo jugué y Unity además me atrae mucho porque, joder, más, Unity te lo pones ahora en un ordenador sorbente y vamos, se te cae la mandíbula, ahora está ya todo muy bien y Black Flag lo que tiene también es que tiene una historia de las mejores de la saga y el protagonista que es el menos Assassin de todos, o sea, pasa absolutamente de todo, no, no, hace un par de misiones relacionadas con esto pero luego va a su bola, a sus cosas, a sus intereses, menos que la vikinga, menos que la vikinga porque la vikinga, vamos, sí, pasaba como de la mierda, eso es verdad, también, lo mismo, eso es un poco el nuevo estilo, pero sí, sí, para ser de esa época de los personajes así que le suda la polla de los templarios, los asesinos y todas las historias, pero bueno, eso, así que nada, lo estoy jugando en Steam Deck en mi caso porque no estaba aquí en Madrid y en la Steam Deck va también como un tiro, va súper bien. Joder, como sea, tienes que ver eso en portátil, joder. Muy bien, además que es eso, como que sorprende, jo, cuando vas en el barco pones la visión así desde lejos que se ve todo chulo, es como, jo, tío, que parece mentira que esto sea un juego de hace 13 años o 12 años y... Hombre, que el motor gráfico de Ubi en su día era tremendo, ¿eh? O sea, era... se meaba encima de la inmensa mayoría de, al menos en mi opinión. Ahora ya es otra cosa, pero bueno. En fin, a ver, don Brunito, a ver, sorpréndenos, ¿qué vas a estar jugando? Yakuza. Tenía que haber todo más con los perros, tío. Pero... Esto de ponerme los colores, pues, ¿valén demos? Correcto, sí, sí, me bajé el otro día la demo del salado de ninja, este de... Joder, te iba a preguntar, digo, a que le pregunto por ese y lo más probable, ¿y qué tal está, tío? Pues, a ver cómo te lo digo, esto está hecho por los de la misma gente que hizo el remake del ninja Warriors y del... el Wargans. El Agents. Bueno, pues es que estos tienen la mala costumbre de hacerlo más bonito, pero mucho más jodido. Entonces, me puse la demo y dije, joder, digo, el Bruce Ado de Nes no es tan jodido. Resulta que está metido en el servicio este de Nintendo Switch Online, o sea, podéis probarlo. Y te pones el Nes y el Nes te lo pongo a la primera fase, vamos, tú y el intento. Y te pones el remake y el jefe final te pinta el torero, pero vamos, no sé qué manía tienen de hacer estos juegos tan jodidos cuando... Le pasó igual a Will Gans, pero por el formato de pantalla y el ninja Warriors en cuanto empezaron a juntarse tres brigados, aquello ya no había quien se lo pasara, tío. Y este, este se les ha ido un poquito la perula también, pero muy bonito. Lo pajes igual, o sea, tú coges el, te echas una partida y te pones el de Nes y es que hasta el diseño de las fases es exactamente igual, tío. Hombre, como debería ser. A mí es que este juego de Nes me parece que era buenísimo, pero vamos, era sensacional. Además es carete, es de los que creo que salió en la primera juego y consola se ha analizado y creo que es de los caretes, hace tiempo ya. Pero vamos, no tenéis para jugar. Y que no es caro ahora mismo, también te digo. Pues los que tengo yo. Yo todavía me enteré de que el de la junga de cristal americano vale dinero ahora, lo voy a vender y mira que mierdero, pero yo creo que es por eso. Hombre, ya sabes, cuanto más mierda y menos tirada, más caro. Sí, sí, el del tío Fester va a caer también en cualquier momento. Vamos, que está bien la demo. ¿Tienes el Fester? Sí, americano. Tía macho, qué calidad. Yo no sé qué hice con él, la verdad, pero yo creo que será de mi primo. Pero el de Nes. Sí, sí, sí. El de Nes, porque el de Super es bueno, pero el de Nes es una mierda. No, a mí el de Nes me gustó, incluso cuando te metías ahí en los interiores que era el pseudo 3D que era mareante, eso de tal, me encantaba, a mí ese juego. Y era una mierda, para mí me gustó. la carátula, la carátula, espera, que lo tengo aquí para que lo vea la gente y flipe de lo mierda que es. Espera, porque la caja no te la ves, Verás tú, que se le cae medio hasta anterior encima. Bueno, da igual, no sé dónde coño está metido. Bueno, la misma la ha vendido ya y no te acuerdas. Puede pasar, ¿eh? Ya me ha pasado alguna vez incluso las cosas que pensaba que había vendido y no había vendido. Pero no sé dónde coño está. Bueno, es muy feo. Total, que me bajé la demo de este, luego me pillé, me jugué la demo del, porque estoy muy aburrido y no tengo pasta, de Mickey Mouse. hostias, ¿el de Mickey este? El rebrush ese, ¿no? Sí, sí, o sea, yo lo he llegado a planteármelo y he dicho, es que no, tío, que no. A ver, ¿cómo lo puedo explicar? Luego vamos a reírnos mucho con el croc. Pues sí, eso espero, sí. Es como lo del croc, o sea, han cogido el mismo puto juego, le han metido en una resolución y para adelante. O sea, una corriente de sinvergonzonería ahora mismo con eso de ¿qué licencias hay? A ver, ¿estas cuánto valen? 5 euros. Venga, pues venga, le echufamos aquí un resale y ya está. Es como el remake este del Félix y tal, pero ¿quién se acuerda? ¿Quién quiere eso? Bueno, es que no, ni la gente que hizo los juegos de Félix querían el recopilatorio de Félix. Sí, es que es una cosa cojonante. Es que, como es lo de pintar las paredes, la textura de las paredes es que no te la crees. O sea, es que parece un juego de PS3. Pero ya no se lo es. O sea, es que el problema de este juego era la jugabilidad. Sí, a mí eso del pincelito y tal. Es que esto estaba hecho para Wii. Efectivamente. Y había que apuntar con el para pintar y aquí lo han hecho con el gatillo y es un poquito coñazo. Lo que pasa a mí me gusta mucho porque me mola el rollo de Lost Wall y todo el rollo de los Grendings y tal. Y a mí me gusta mucho Disney. El lore, ¿no? Lo que se dice. a mí toda esta mierda me encanta. Y veo la vidriera de la bruja de no sé de qué coño me voy a traer yo la de Modesto. Pues no lo sé. Me lo estaba preguntando ahora mismo, la verdad. Pues eso. Si sacaran la de Modesto me la traería igual aunque fuera una mierda. Me bajé esto y luego me pillé por 10 pavos porque luego nos quitaré la oferta el recopilatorio de Castlevania de Game Boy Advance. ¿Por 10 pavos? 10 pavos. Está 9,99 en PlayStation Store. No jodas. Sí. A veces la bajan y luego lo vuelven a subir otra vez a 20. Está a 50. Yo lo pillaría porque en Switch no lo bajan ni a tiros. De hecho, está ahora un 10% de descuento que es como una baja de mierda. De hecho, casi te compensa más pillarte el DDS que me cuesta 2 euros más y es más nuevo. Y total, que me lo pillé porque como nos acabaré vendiendo tarde o temprano pues así al menos es una cosa a ver, el recopilatorio molado está hecho por M2, ¿vale? Está bien emulado y tal. Lo que pasa es que los que tenéis una tela tocha preparados. Yo tengo una tela de 42 pulgadas y os aseguro que ha sido un choque muy gordo, ¿eh? No, estos juegos ya lo comproba yo. Estos es para jugarlo en Switch o en Steam Deck o algo así. Yo he probado algunos y bueno, uff. Porque incluso el de Super y el de Megadrive aguantan, pero estos, aparte que no tiene filtros, o sea, no tiene filtros CRTN porque no tenía la Green Boy y el avance eso. Entonces no tienen filtros de ningún tipo así que lo ves a pelo a pelo y uno, ves el Pepe de Castlevania que, claro, como la Green Boy no se veía una mierda, el primer modelo puede disimular mucho, ¿no? Las sombras y tal. Pero lo ves con las pantallas bien y dices tú, hoy la virgen, tío. Pero bueno, hay que tenerlo porque además vale una pasta en cartucho y el segundo y el tercero mola mucho. Yo es que como estoy acostumbrado a jugar Steam Deck a veces me la pongo en la tele a juegos de Game Boy y me lo trago con patatas, entonces tampoco me asusto. Fíjate que el DDS sí que lo recomendaría pillarlo antes en PS4 que en Switch o el tema de la doble pantalla porque como ya tienes que hacer más pequeña la pantalla para que empieguen las dos pantallas ya ahí va a cantar menos. Aquí va pantalla entera pero claro es que la diferencia son 9,99 en PS5 y 17 pavos en Switch con lo cual 17 no lo voy a pagar porque además este tío ya como 3 años o 4 de copiación. Pues a mí es que estos juegos me los tengo que acabar porque les he jugado y tal y cual pero es que son de los pocos Castlevania que no me he terminado y además es que más molan o sea que encima me recuerdo que me gustaba mucho. El primero no me lo acabé porque no veía una mierda en la Game Boy además salía hasta que saliera el OSP el segundo me gusta mucho porque es como un Symphony of the Night en versión Lite y el tercero no es el que más le gusta a gente pero a mí me da un poco el del Swamacruz este que luego tuvo la secuela de ese que es un poquito baruno tío pero bueno me los estoy jugando 2-3 y coño ya que los he comprado pues me los jugaré ahí en la tele como un campeón macho. Pues muy bien como debe ser muy bien Brunito me he quedado un poco así con el con el con el primero el del Ninja pero bueno porque además ha salido yo no sé es un juegazo pero me jodeo ya pero no sé es que ya te he leído alguna crítica regulera y no sabía a qué se debía pero ya entiendo que tiene que ser por el tema dificultad que no ¿tienes la demo en Switch? Sí, sí, sí esto ya pasaba con los otros dos de esta gente me pasó con el Wildlands y pasó con el Ninja Warriors Again RQQ o como se llama aquí Ok tío muy bien Brunito pues a ver voy con mis voy con mis tres juegos a ver primero Emil sonriente que el a ver es una novela visual básicamente y diría que es una novela visual añeja o sea yo a ver no soy experto ni mucho menos en novelas visuales porque de hecho solo me juego una al año pues no tengo más más tiempo tampoco es mi género favorito pero una al año si me trago y he de decir que en resumen la historia en sí la trama y tal está bastante bien llevada me mola bastante de hecho es la el aliciente principal para jugar eso y que aquí el creador Josio dijo que el final es muy él piensa que es muy controvertido y que va a dar debate durante mucho tiempo tal y cual desgraciadamente me lo quería acabar para Hadoken pero no me da tiempo pero estoy muy muy en el final y joder me he quedado un poco ahí con la historia pero bueno y he de decir que ya te digo la historia mola mucho tal y cual pero es un juego añejo es decir yo juego aventuras de este estilo o sea novelas visuales de este estilo más modernas con un avance más no sé cómo decirlo más orgánico ya que a veces tienes que repetir la misma acción varias veces no sé muy bien porque tienes que darle a la misma opción varias veces para que los personajes ahí para tirarles de la lengua y demás y bueno yo creo que le falta un poquito de un poquito de variedad le sobra un par de capítulos que me he tragado que en la que la historia no avanza una mierda te empiezan a contar ciertas historias que te dan bastante igual pero el trasfondo narrativo está bastante bien y ya empieza a ver la parte final algún que otro giro como siempre pero bueno bastante recomendable si te gustan este tipo de juegos y e insisto si te mola es que claro este yo creo que para mí demasiado fiel a los originales es mi apreciación demasiado yo creo que un poquito más de mejoras de calidad de vida le hubieran sentado bien pero bueno así bastante bastante recomendable a mí me está me está gustando más cositas por cierto a ti no te gustan este tipo de juegos estás enterando de que van a sacar el remake del portopia este de Yuji Ori no así sí en inglés ah pues no me he enterado vamos al occidente no sé si vendrán en español también pero no lo está haciendo en ningún puto caso y joder a mí me pasa una notición yo es que no me he enterado sinceramente la primera noticia a mí me dijo Antonio Lecaoto el portopia sería el murder case esto que son en estos quizones de hacer el long quest que fue el primer pelotazo que son aventuras de estas como esto de este avallo de investigar y tal y lo sacan en Switch en el remake que están bien lo que pasa es que joder Aureal ¿cómo se llamaba? que estoy intentando hacer memoria pero no me acuerdo el juego que sacó Square que era rarísimo de investigación que te reías un montón que era de este estilo ¿te acuerdas? no, no pero sabes cuál te digo ¿no? no caigo ahora es que luego lo miraré ¿qué te digo? es que yo dice Manu que sale en PC también ¿cuál? el portopia debe ser ah vale, vale creía que era este digo, no me jodas en fin más cositas más cositas a ver este va por por mi querido galleta ojo cuidado está jugando a Planet of Lana ¿qué te parece? y has llorado mucho quiero decir que es un juegazo escandaloso o sea me parece que es a ver si me lo compras me parece que es tipo los juegos de Playdead en cuanto a en cuanto a desarrollo si ahí ponte la diga si Medallade a mí me recuerda más a Insight que a otros por así decirlo pero quitando la la oscuridad y la negrez de ese tipo de juegos y también la oscuridad a la hora de plantear los puzzles porque aquí a mí Planet of Lana es un paseo básicamente es un juego muy fácil pero bueno tampoco pasa nada o sea es que como ahora todos los juegos tienen que ser difíciles por decreto ley y si no no molan no están bien pero te digo a mí este me parece que es súper agradable está hecho que te cagas los escenarios son preciosos lo único las animaciones molan pero he de decir que son no sé muy bien por qué últimamente están sobre todo en este tipo de juegos más o menos indie y tal les hacen demasiado lentos a los personajes me gustaría que fueran un poquito más difícil es porque tiene tanto detalle yo creo la animación quieren hacer que tenga tanta inercia el personaje tan total que la respuesta cuando quiere cuando hay alguna sección más de plataformeo o en la que tengas que hacer algo rápido sí que es verdad que la respuesta se nota regulera a mí yo pienso igual pero por eso lo digo además es que lo que ha dicho de la inercia es ridícula es una chorrada pero claro dices es como que tiene un poco de inercia Mario a veces y dices pero si es que va muy despacio para tener esa inercia está desproporcionado pero más allá de eso es un juego ultra disfrutable y por cierto está en Game Pass y este le juega en Game Pass no recuerdo mal le juega hace un tiempo y está bien y la banda sonora la banda sonora no lo estoy diciendo de coña por ser tú la banda sonora es muy buena y mira y es decir que de este hablaste demasiado poco es decir tú hablas mucho de tus mierdas como el que nos acabamos de tragar hoy el juego ese de la estética asquerosa que es de los el grupo ese austriaco que es una cosa horrible y tal igual y de este pasaste demasiado de puntillas cosa que me jodan Lázaro y tú me hacíais bullying cada vez que lo saqué hasta lo sacó Aureal hasta Aureal le dio comentarios positivos al juego y tal pero vosotros no hacéis bullying así me gusta tirando balones fuera yo ya hablo alguna vez de este juego es la segunda vez que te lo digo y es la segunda vez que me lo niegas estoy seguro hemeroteca hemeroteca es que te juro que esto yo no lo he jugado en la vida no te pega nada pero yo lo tengo te juro que lo tengo metido en mi cabeza es una cosa es un efecto Mandela eso a lo mejor yo soy el único que lo ha dicho pero joder sí yo lo puse muy bien la verdad solo dije un poco que a mí la historia como que no llegas a empatizar mucho y en ese aspecto sí que me gustaron otros juegos más que a lo mejor son más críticos con el bichito que está por ahí lanzando es el mejor es la caña y la diferente es mecánica aunque muy sencillita pero está muy bien pensada pero eso a mí la verdad es que me gustó mucho me moló bastante y yo he de decir que se le ha dado demasiado en mi opinión se le ha dado demasiado poco poco trato por parte de la prensa y tal y joder en mi opinión se mea encima de bastantes juegos similares incluso tiene detalles que son chorradas pero por ejemplo cuando se sumergen en el agua las burbujas que rodean al personaje se ha hecho que te caga o sea tiene detalles que están muy bien hechos visualmente es una delicia y no le hace justicia ver un trailer así en 720 o sea esto verlo a 4K en pantalla grande es que es muy muy bonito sí es disfrutable ya te digo tiene esa aventura con ya de insisto plataformas puzles poco más interactuación con el bichín que te sigue ahí y tal que mola bastante y ya está muy sencillito pero vamos no sé a mí estos juegos me gustan y me relajan bastante he de decir y tercero ojo cuidado rescate star ocean de second story art le jugué en play pero no sé si también está bueno creo que esto puede estar también en switch estas cosas no me acuerdo en play y me parece un auténtico juegarral este juego es buenísimo o sea las hd 2d o sea yo no concibo ahora un juego de este estilo que no tenga hd 2d o sea tiene que tener hd 2d todos los juegos es precioso y encima todo lo que tiene que ver con las mecánicas con los personajes y tal está muy bien tirado de hecho para mí es vamos está a la misma altura que yo que sé que otros como octopaz travel y tal que están muy bien pero este de este octopaz travel le conoce todo dios el 1 y el 2 y de este yo creo que no lo conoce nadie y me va a ser bastante percibido sí este no le importa a nadie me parece que está a la misma altura o sea es súper disfrutable de hecho al principio la única pega que le puedes poner a ver al final es una acción rpg pues sencillito y tal es que los combates son muy fáciles son muy tontorrones pero luego se van se van complicando en el sentido de no tanto en cuanto a dificultad que también un poquito sino en cuanto a interacción con otros personajes va ganando habilidades y tal y tiene su tiene su gracia oye es acción rpg o sea no es por turno esto este es acción este es acción rpg más o menos por así decirlo o sea ves a los personajes les ves les ves a los enemigos les ves llegar y luego es sí es que no es por turno sí es se parece un poco el sistema y demás sí sí este juego es muy bonito pero este está barato está barato ahora pues no lo sé tío yo le tengo mi idea la verdad pero amor ya te digo los combates son ya te digo action rpg total así que ya te digo que al principio es darle al botón todo el rato un botoncito o sea el botón de ataque y poco más pero luego conforme va ganando habilidades además puede ser que a mí eso me mola mucho ir cambiando un personaje a otro en tiempo real a mí eso siempre me ha gustado está ya te digo está muy bien ya te digo este juego no le hizo caso ni dios incluso la historia que normalmente estos casos en los jrpg muchas veces tienen valles y tal aquí se mantiene bastante bien eso sí teniendo en cuenta que es un jrpg con todo lo que eso conlleva en cuanto a fantasía y ese tipo de cosas pero vamos en cuanto a ritmo y tal pero vamos bastante para mí bastante disfrutable así que hay que darse pero bueno en fin pasando de tema de actualidad total switch juegos indies third parties el nintendo direct este combinado que hubo que yo lo único que voy a decir así de primeras es que me pareció una tomadura de pelo total y absoluta mi querido bruno que sé que lo te lo tragaste no me acuerdo nada lo que lanzaron ya lógicamente ni tú ni nadie no se acuerdan ni los desarrolladores no me acuerdo se quedó bien entero pero no me acuerdo nada os acordáis de algo yo lo único que me acuerdo secret of stars que sale un dlc perdón sea 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 un dlc y ya está lo único que saqué en claro que es gratis el dlc según todo lo entendió intentándolo recordar porque yo ah bueno sí lo del yakuza que está todo el mundo emocionado no se acuerda de que el 1 y el 2 salieron en en wii u y se metió en una hostia tan apocalíptica que hasta hoy no ha sido ninguna máquina de nintendo creo que vendieron como 20.000 unidades en japón o sea imaginaos la hostia que esto en la época de la wii u del principio pero que cambie el tema hombre switch con el parque de máquinas que tiene ya tiene o sea aunque solo sea por eso lo que pasa es que si lo que más lo que rescatas de de todo eso que es yakuza que posiblemente sea lo mejor bueno fue el one more thing claro fue el one more thing a ver es importante si a ver a ver a que metan todos y además a precios populares esto creo que cuesta 19 pavos siempre estoy abriendo el dinero pero es que esto es así amigos hay un mundo más allá de la bohemia en el que la gente mira el euro lo siento pero esto es así correcto hay una cosa que me fascina a los yakuza y que poca gente estos analistas de dos duros que siempre saben nunca caen a la cuenta yakuza es para gente vieja que fuma es verdad el ritmo el ritmo de esos juegos está hecho para gente de 50 tacos que está jugando sentado con el piti lo ha comentado antes a Ureal justamente antes de que tú pero el ritmo que tiene el juego dice la gente vaya juegos de viejo que tienen siempre los minijugos son todos juegos de viejo huele a cerrado el minijuego de chatear con señoras porque son para gente de 50 50 60 tacos y además fumando así que te da pausas para fumar yo ahora que no fumo lo echo en falta porque es que digo yo me juego a yakuza tres hostias no sé qué y me he echado y el piti claro eso no lo puedes hacer con el heavy make que hay digamos estás con el pitillo intentando mantenerlo mientras juegas no ni larios ni pitillo además de larios sí que sí claro entonces y de educados ¿no? de educados de los negros sin filtros pero eso al ser una máquina más juvenil como la Switch es lo único que me tiene un poquito intrigado eso que a ver cómo será el tema de cómo resulta pero yo pienso sobre todo en Japón hombre yo te digo la chavalería que tenga Switch yo creo que al yakuza le importa entre cero y nada que salga ojo que salga 17 años más tarde que en el resto de formatos que es donde está la madre del cordero entonces a lo que yo voy es si la highlight es eso o sea yakuza que a mí me encanta la saga pero claro a mí me da exactamente igual porque bueno a esta altura de la vida te da lo mismo pues habla bastante bien de lo que fue el evento en sí don Aureal ¿tú has visto algo de eso? ¿algo? sí, sí yo lo he visto los dos para mi desgracia y no esto es el coche escoba ya de el intento de buscar en el fondo de barril rasca ahí a ver qué tenemos y lo sacamos y si vendemos dos copias pues bien está ese dinero Indy saporrillo juego poquito exigentes y multiplataformas alguien he de decir por cierto he de preguntar mejor dicho alguien se dio cuenta cuando cambiaron del Indy al Partners este alguien se dio cuenta del corte porque como era amigo ¿sí? porque la pareja irritante se dejó de hablar para el pensar hola 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 vamos a ver el juego lo dejaron que luego en realidad se llama Timotei y vive en la India pero esto es como esa asistencia telefónica le dicen hola está usted hablando con Andrés y es un tío de Botswana bueno todo mismo pero me está acordando de que de que sí que la copilatoria que el de Capcom derechas está muy bien si ahora voy a rescatar o sea dentro de la ponzoña pues los los cuatro juegos medianamente decentes ahora los rescataré salvo que Galleta rescate absolutamente todo porque claro yo pensaba en el viejo estoy de estar disfrutando como un gorrino hay como cuatro juegos de granjas tres de furros o sea te pones a contar y dices tío esto aquí hay mandanguilla aquí hay material aquí hay material hay material radioactivo que asco ¿qué te pareció a ti Galleta? no a mí me pasó igual o sea yo de hecho he tenido que volver hoy a verlo así rápido porque no me acordaba de nada porque era como oye si que había alguna cosilla tal yo rescato el juego de poder hacer citas con todo estaba pensando en ese justo estaba pensando en ese date cuenta si me gusta el de las palomas si me gusta el ¿cómo se llama el estudio que lo ha hecho? bueno no sassy chap no sé qué no no es que es que han hecho poliamor el juego ahí está ahí está sassy chap kings tío te puedes enrollar o sea te puedes ligar con cualquier objeto de la casa pero hasta puedes ligar con el propio campo de texto del juego o sea puedes ligar hasta con partes de la interfaz a mí me llama es poco turbio porque después ves cosas así y dices hostia más 17 es poco turbio sin embargo lo de la interfaz a mí esto me parece una tomadura de pelo y que se rían de la gente como esto es para para los es que tío como me jode se aprovechan de los de las seres de los galletas de los malguros se aprovechan de la de esa pobre gente es verdad tío a mí me jode tío y que dicen jode macho estos tíos van a ser carne de cañón esta gentuza tía ya verás como la aplauden esta pedazo de mierda que estamos haciendo los dibujos parece que se han hecho con el diseño a tu moda con una IA rara eso te iba a decir con una IA pero de las baratas o sea no premium de las de hace unos años sí lo quieres con guatemal sí con guatemal yo quiero una camiseta de esos tíos joder macho a mí a mí conceptualmente digo coño aquí hay un giro de tuerca y no sé yo tengo curiosidad cuando esté a dos euros en Steam o cuando me lo regalen en el Handbel Bundle le dedicaré su debido tiempo no tendrás que esperar mucho claro tiene pinta así después también me moló uno que no habéis pinchado por ahí que se llama Morsels no sé si si queréis en realidad en realidad no queremos pero bueno lo han hecho estos dos tíos que son los desarrolladores de Atomicraft que es un ya tío que es que vergüenza ajena me dieron los pobres tío de verdad si no estás preparado yo lo que no entiendo si no estás en directo la ventaja que no tiene que es la que tiene el no estar en directo es que si te sale mal una toma puedes repetirla si te ha salido mal chicos no estáis preparados y tal lo mejor era el gato yo porque estaba mirando al gato de atrás pero dije tío o sea que estáis forzadísimos o sea que es que estaban con el culo súper apretadísimo no se les veía cómodo no se les veía cómodo del todo ¿verdad? pero joder pero como digo el Atomicrops que es un rop-life que hicieron anaburria venga y for culo venga pero mira estéticamente me parece la polla si no os gusta visualmente si no os entra por los ojos este juego yo ya yo ya no sé no sé que mira 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 no dejéis de mirar la pantalla por favor yo lo digo a todos además tiene una cosa muy guapa que cuando ya dices joder me lo has vendido que asco sale la rata esa tío asco veo la rata veo aquí al java el jato súper raro a todos estos bichos digo ya me lo has vendido pero es que encima en la traca final del bueno una paloma infernal en la traca final del trailer empieza a verse como que hay un montón de mecánicas y estéticas diferentes y entonces ya es cuando he dicho mira mira la mosca está rara no sé o sea y mantenlo un momento mantenlo porque es que en cualquier momento en cualquier momento salva salta la sorpresa mira mira aquí estoy imitando al frogger aquí estoy imitando al frogger que si tienes que imitar un juego imita a frogger va sobreseguido mira 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 las estéticas veis el crisol mira 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 o sea no sé yo lo veo estéticamente súper currado y es roguelike así que me lo meteré por el culo en cuanto salga venga muy bien no esperaba menos de una galleta como tú a mi fuera de coña o sea por un lado como decirlo me dais pena decir joder como se aprovechan esos pobres y tal pero luego digo si es que eso le embola si le da lo mismo a esta puta gentuza le da igual pues ya está que se jodan bueno que se jodan si es que lo disfrutan en fin esto es una mierda de muchísimo cuidado pero vamos en fin algo más que quieras destacar porque por ejemplo algo más o menos decente como neva aunque yo creo que es gris 2 pero bueno no sé no por lo menos es un comentario están haciendo la del gris 2 un poquito un poquito ahí pero coño es que esto es goti en comparación con todo lo que había también te digo de hecho a mi he de decir que lo que más me jode de estos eventos de nintendo y tal y cual es que no tienen filtro o sea meten mierda y de repente tienen si ofestar y les tratan con lo mismo pero tío hay que ser sinvergüenza tío dales un poquito de cariño tío distingue un poco la ponzoña galletil de un juego de calidad tío que es sinvergüenza a ver pero esto es a ver esto es como los concursos del dibujo de colegio no puedes decir hay un niño que dibujaba bien y demás para que hay monos con pintura pues sí eso debería decirlo bueno pues no es un error eso es un error tienes que tratarlos por igual mira que bien dibujado este niño este niño este niño este niño está de 15 años tienes que hacerlo para que parezca bien porque yo cuando estaba no a ver esto es como yo cuando estaba en el equipo de fútbol cuando era pequeño pues estábamos los que jugaban bien y los que jugaban mal cuando salían los malos a mí me jodía porque perdías tío no hay que jugar todo fue igual es verdad tío es que me jodí el carrilero el carrilero es como es la democracia a mí eso pero tío a vosotros estáis de acuerdo fuera de coña que se trate exactamente igual a la gente que tiene talento a la gente que no lo tiene en serio yo soy de y he hecho blasfemus y me cago en la puta hostia si me comparan con la mugre que están poniendo ahí es así eres como joder cuando es entrenador de fútbol dijo no tú bonito fuera joder es que yo no lo entiendo tío pero bueno yo creo que los de nintendo con los indies tú sabes ¿no? yo creo que van un poco a tontas y a locas en plan y mete este también que seguro que se hincha a vender como después o sea como que no ven muy si la eShop es un buen ejemplo tú te metes en la eShop y eso es un sin dios de bonzoña pero total y absoluta pero bueno no hace falta vete a la precision store a las rebajas y mira los últimos estratos los últimos tía es como bajar al inframundo es como con el quinto elemento cuando van bajando con el taxi y van viendo se va poniendo todo más mierdero pues las últimas ofertas vais a encontrar cosas que no creéis yo es que no entiendo es que esa democracia mal entendida no yo creo que no conduce a nada bueno pero bueno vosotros mismos así nos va así nos va pero bueno algo que destacar don Aureal de la mierda hasta de indies de nintendo más allá de neva y poco más si ya el otro es el fondo del cajón esto ya es dar la vuelta al teclado y hacer así y la purria que sale publicarla no bueno pues de purria a purria en fin luego empalmaron con el de partners esto ahí rascando ahí lo que se podía lo mejor yakuza kiwami que yo insisto que está muy bien un poco juego nuevo pero claro es un poco de aquella manera pero es que luego ojo cuidado o sea yo creo que más allá de las colecciones estas que sacaron de lucha de capcom y del dragon quest y demás el resto era una cosa lo de ghost simulator y todas esas mierdas que sacaron ojo cuidado en fin algo que rascar brunito más allá de de yakuza lo de capcom es llamativo primero porque son buenos juegos y son juegos caros el powerstone los dos powerstone precisamente powerstone ahí 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 bruno y el project justice que vale pasta ah bueno pero tú vas por el tema económico vale no voy por el tema no no yo voy por el tema de esto lo vendí o no lo compré en su día me lo quiero comprar y me van a pedir la hipoteca a la casa pero tú tienes necesidad de verdad de jugar a powerstone por alguna powerstone no pero yo tengo el power justice japonés y no me entero de una mierda de hecho me lo llevé a un vídeo con quesada y no sabía ni opción de empezar a combatir porque aquello tiene 400 parámetros en japonés pero a ver para que es muy completista en los juegos de lucha de Capcom me parece un recopilatorio bastante bueno igual que te digo que el de estos que sacaron era un poco timo porque luego te pillabas el recopilatorio de arcade venían todos ahí los mismos juegos repetidos estos son cosas que no salen en ningún otro recopilatorio con lo cual me parece interesante y el powerstone es un juego muy divertido era una basura de escándalo dime una falta de un hasta lazaro el Capcom fighting and pollution es tan malo como dicen para mí no pero yo no tengo tanto criterio porque a mí todo lo que se ha luchado de me mola te lo digas y claro me mola no es lo mejor pero para mí no me parecía tan horrible pero sí que es cierto que se lo cargaron a saco pero muy a saco entonces vamos ya te digo a mí todo lo que se ha luchado de lo disfruto o sea muy malo muy muy malo tiene que ser para que no me guste la verdad entonces con 3D ya tengo las mis tragaderas son distintas ahí ya es diferente pero vamos que está bien coño es un recopilatorio simpático sí sí está la de bascar la olla que a Capcom no le queda mucho más por bascar pues en principio pero no sé date cuenta que los catálogos de las consolas de 8 y 16 bits eran extensos como si una sitio pues venga había mucha licencia también sí pero pero coño y los recreativos de los 80 y los 90 tío sí no pero me refiero a ver no sé viendo viendo los decopilatorios ya me los pillo todos cuando salen luego haya ofertas vamos no dejo escapar ni uno pero bueno este está bien macho tiene cosas buenas que sí que sí pero bueno y luego ya por terminar ahí ya no hablo más de este evento nos parece raro y preocupante que estén hablando de me refiero ya en el partners este de juegos de auténtica mierda tal y cual no sé qué y de repente en el picadito este final te meten juegos como el FC Club este o sea el antiguo FIFA dices tío si de verdad tienes algo de FIFA dale cancha a FIFA tío y quítate esta esta empurria que tienes por aquí no digo yo si quieres hacer algo medianamente decente pero yo la sensación que tengo es que les da exactamente igual o sea cogen lo primero que le va a llegar le van dando así atención pero así por orden de llegada y los otros te ha llegado tarde en FIFA que le den por culo le meto ahí al final y ya está me parece un poco ya de sin sentido total pero bueno oye y este que le están poniendo muy bien el recopilatorio y este Dominion of Collection que dicen que la nueva versión del Dark Castle es la hostia bueno la hostia que la ponen súper bien hostia me di un nonplay de toda la manera y el jefe final es increíble es el remake de hecho es que la recreativa siempre me ha parecido una auténtica mierda es que la recreativa no es que te ha parecido es que la recreativa es una auténtica mierda la tenía en un bar de mi barrio yo jugué cuando salió y tardé ya en la época del hobby o del superjuego de relacionarlo yo creo en Castelvania de lo mierda que era o sea yo relacionaba con el Fast and 2 con el mismo movimiento este mierdero el tío andando así que parece parece que el de chatín lo único la música la música que estaba bien la música pero vamos que el está bien que venga está bien que venga porque de hecho creo que ya venía en el recopilatorio este de Arkado de Konami este que sacaron pues el aniversario pero el remake de verdad el último jefe es increíble como está hecho lo que pasa es que sigue siendo la máquina original y que es una chufa pero bueno la música los tres de DS son caros yo los tengo de hecho Antonio está tanto diciendo que los venda porque valen pasta y son complicados de conseguir y está muy bien y además la idea de poner la pantalla para que se vea el mapa o lo que sea y tal pues claro esto es una jodida DS y ahí sí que a lo mejor sí que molería en Switch por el tema de la pantalla táctil porque hay cosas que estaban hechas con la pantalla táctil y que las tienes que hacer no sé cómo las hay los sellos con QTE con QTE casi mejor la verdad y a menos caro y no es caro porque son ¿a cuánto ha salido? 19 pavos o 20 pavos o 22 pavos está bien de hecho lo que te digo que te compensa más ahora mismo en Switch pillarte este que pierde el Game Boy Advance que vale como un euro y medio menos pues sí la verdad es que sí pero bueno en fin algo más que añadir por cierto Aureal si es que no estoy echando ahora un vistazo y bueno el recopilatorio de de Suicoden pero que además va a salir tardísimo va a salir en marzo o al menos en la edición física no sé no sé por qué ha tardado tantísimo pero bueno empezáis a rascar y al final cuidado sí pero no no si es así pero claro todo lo que rascamos son recopilaciones o sea lo más así son recopilaciones y ya claro eso es que es lo que hay el resto es una cosa madre mía es que para sacar esto yo creo que es contraproducente y este es el que se murió ¿no? se murió el creador ¿no? hace unos meses sí es verdad es verdad sí sí antes de que sacasen el Ayuden crónico sí vaya tela pero bueno en fin que hasta aquí ¿no? el tema porque no da más no da más de sí a ver Brunito que Brunito y Galletas sobre todo porque la de Aureal y la mía la tienen los los oyentes pero bueno vamos a ver tema Microsoft y su nueva política de lanzar sus títulos en otras plataformas sean las que sean incluyendo por supuesto Sony ¿a ti qué te parece Brunito? bien mal regular y ojo que es que también me han dicho que si pensamos que Sony debería hacer exactamente lo mismo ojo cuidado ¿qué te parece? pues que todo el mundo está en esto por ganar dinero esto es un negocio amigos correcto yo no vendo nada burla de que esto es arte esto es una industria y hay que pagar la casa el colegio los niños y el piano el yate y la tercera mansión en Acapul el pedalón en Cullera y todas estas cosas la gente abajo a mí me parece normal y de hecho Sony ya lo hace con el PC entonces tampoco nos extrañemos de y a ver que Microsoft ya lo hacía con Game Boy Advance cuando comprobar y siguieron sacando juegos sí lo que pasa es que esto era diferente ¿por qué? porque no era competencia directa pero habían comprado Gary y podrían haber dicho pues no saben los juegos de Gary los hacemos solo para nuestras plataformas a ver también te digo de trafán lo que salía en el Real Bank que estaba bien tampoco era la joya de la corona Sega licenciaba sus extras creativas para Famicom aunque luego y para PCN si es que cuanto más vendas mejor a mí me parece muy bien tío te quedan las exclusivas temporales o no temporales pero todo lo que y cuántas pastas han ganado había leído por ahí una noticia de que habían se habían levantado ya como 40 millones de dólares con el de los piratas tío con CEO Zip te lo voy a decir con CEO Zip se han forrado para sorpresa de nadie lógicamente es que dile a los accionistas de Microsoft que vamos a echarnos patas vamos mete hasta muscaminas en Playstation si es posible tío a mí lo único que me lo único que me vamos no es que me escama yo lo único que digo es que para mí ahora mismo no sé si lo compráis ¿eh? ¿no creéis que debería convertirse ya directamente Microsoft o sea quedarse con el mercado más importante que ahora mismo que es PC con mucha diferencia y convertirse en lo demás en un hacer party? lo que va a hacer lo que va a hacer lo que pasa es que es que yo creo que tenemos una gestión muy esquizofrenica y por el camino se está cargando a los fans más fieles porque la doce mensajes contradictorios empieza diciendo que apuestan por los exclusivos luego que unos pocos exclusivos luego que bueno ya van a ir viendo que el ecosistema las consolas son muy importantes luego que ya no lo son tanto y es una cosa que está un poco trillada que ya es un argumento que hemos comentado muchas veces pero tú te gastas los 500 550 los 600 de los nuevos modelos de la Xbox y se te queda cara de gilipollas y esto es extensible a a la salvo Nintendo y Switch pues también puede ser de cierta manera si Playstation lo hiciera es decir ¿para qué me voy a comprar una máquina si ya la tengo la otra todo el catálogo y pues que no no hay una defensa posible y no es la manera de gestionarse coherente estar dando bandazos a a un ritmo semanal si es lo que es bastante inconsistente que es la para mí la mayor crítica que que se puede hacer a Xbox a Microsoft es la la gestión que es un desastre o sea la comunicación y todo si lo quieres hacer así hazlo es más yo lo veo hasta bien o sea convierte en un hacer party si es que yo creo que les iría bastante mejor ¿para qué coño quieres una Xbox ahora mismo? e insisto teniendo PC si es que PC es la plataforma dominante y la que va y yo creo que es la que se va a quedar de aquí a cinco años vamos a lo mejor cinco años no pero a un poquito más por meter el Game Pass en el salón cuando ya pero para qué quieres pero es que el Game Pass lo puedes meter donde te dé la gana no puedes tener las tele en la televisión pero va regulero cuando el Cloud vaya bien yo creo que Xbox dejará o sea Microsoft dejará de hacer consolas se dedicará a PC y a su ecosistema este de Game Pass o será algún pues eso será un Steam vaya pero ahora mismo yo creo que no quieren quitarse del tirón pues las miles de usuarios de Game Pass que le están dando religiosamente todos los meses de dinero pero vaya nos dice por aquí Body Rock que para jugar o sea queremos la Series X para jugar muy eficientemente sin gastarse 2000 euros en un PC yo creo que eso es error yo tengo un PC ahora mismo portátil más o menos chulo y tal y va como la seda o sea yo creo que ha cambiado ya los PC de PC pero cuánto te ha costado cuánto te ha costado 900 pavos ya son en nuevo de casting una consola y tú no, no, ojo pero es un PC ojo, cuidado va muy bien y es un PC portátil que no es lo mismo exacto pero tú crees que una persona no como tú que sepa manejar un PC sepa actualizarlo sepa meterle drivers digamos que una persona que mete un juego y se pone a jugar va a pillarse un PC de ese tipo no, pero ahí es donde voy yo es que el problema vamos, el problema es que para mí la solución que yo creo que tiene Microsoft ahí a, no sé a dos años vista son las teles las teles los móviles cuando vaya bien cuando vaya bien el cloud es decir dos años en dos años y cuando llega el 6G y tal es que se acabó o sea, para qué quieres una consola si es que yo para mí no tiene ningún sentido o sea, dedícate o sea si es que lo que lo que mejor siempre se le ha dado bien a Microsoft es extenderse o sea, es extenderse siempre lo ha hecho muy bien entonces pues tío tienes ya PC te vas a hacer con el monopolio del ocio tal va a ser PC y las televisiones X que vas a poder jugar a Game Pass en todas las donde quieras yo, mi opinión vale y yo el 95% de lo que juego es en PC o sea, entiéndase también el tipo de usuario que soy a mí lo ideal porque joder yo no quiero que las consolas desaparezcan vale yo sigo a mí me sigue molando que cada consola tenga una personalidad y eso en gran parte aparte de alguna funcionalidad extra o es particular que muchas veces Nintendo tira de eso tal pues te lo da el catálogo de exclusivo ¿sabes? la personalidad de las consolas te lo dan las IPs propias entonces para mí lo ideal como jugador de PC pero que le molan las consolas que no quieren que desaparezca pues un poco lo que está haciendo Sony o sea, a mí me mola que Sony saque su God of War Ragnarok y que al año y medio o al año lo saque en PC me parece bien y si es multijugador sácalo a la vez no seas tonto porque así aprovechas una base de jugadores mucho más grande como fue el caso de este ¿no? Helldiver porque lo veo con cortelita no, no, ya eso hablaremos luego de hecho pero bueno el caso es ese que a mí ese me parece un modelo bastante bueno es decir los exclusivos single player si los quieres jugar a 4K y no gastarte una pasta y si los quieres jugar día uno en la consola y al año siguiente en PC y así no pierdo los millones de usuarios de PC y los juegos multiplayer pues los abro los hago multiplataforma y así tengo una comunidad mucho más grande a mí eso me parece es lo ideal porque así beneficia o sea el usuario de PC está contento pero le sigues dando algo al usuario de consola que es por lo pronto ese puntito de tenerlo antes que nadie en el caso de los single players sobre todo y el hecho de que como decimos vale tú te puedes montar un PC por mil y pico euros y jugar a 1080 casi todo pero hombre para jugar a 4K 30 frames es verdad que ya el desembolso es un poquito más grande y que un ordenador no es plug and play que un ordenador no es lo con esto y juego entonces yo creo que la estrategia más inteligente es la de Sony en ese aspecto y dentro de un par de años pues Microsoft que haga lo del cloud y ya está y así por lo menos no es solo editora sino que sigue podiendo tener poder en cuanto a hacer un gamepad modelos de suscripción y demás o si sigues teniendo un ecosistema que se apoye en tu gran comunidad de Windows ¿no? de PC y pregunta ¿qué has dicho? no, no di Aurel no, no simplemente apunta que ni siquiera tenemos que entrar en el PC si cerramos el debate es a lo que es solo las consolas y más en concreto PlayStation Xbox es que es una estrategia totalmente delirante lo que ha hecho han intentado empujar el mercado a su favor con toda la compra de estudios y los exclusivos para Gamepad y eso no les ha salido bien ya están reculando y por el camino están dilapidando todo el crédito que tienen con los usuarios más fieles porque ¿para qué te vas a...? o sea es lo mismo que he dicho antes has hecho un desembolso en una consola y más allá de por tenerlo en Gamepad pues bueno si lo voy a tener en PS5 ¿qué más me da? es que el hecho diferencial que eso es algo que se nos olvida muchas veces y por lo que decide comprar una consola u otra son los exclusivos o sea yo me voy a pillar una PS5 porque tiene esto y esto y esto y va a tener una serie de IPS que bueno sí a lo mejor las tengo en PC pero lo que decimos que a lo mejor yo no tengo mentalidad de usuario de PC y eso le pasa a muchos usuarios de consola prefieren prefieren tenerlo en su máquina y jugarlo así pero claro si los estás alienando de esa manera y sobre todo insisto mucho en esto les estás mandando mensajes contradictorios cada dos por tres es que y hay mucha gente hay muchos de estos radicales Xboxers de toda la vida que han dicho hasta aquí hasta aquí tú ves las reacciones que yo me he puesto porque a mí esas cosas me hacen mucha gracia y tengo que reconocer que las disfruto o sea me parto el culo yo solo pero me he puesto alguna recopilación de la Gamescom cuando dijeron lo del Indiana Jones y ves a streamers recalcitrantes de la guerra de consolas en este caso de parte de Microsoft que me caen igualmente mal los de Microsoft los de Nintendo y los de Sony y ves que se quedan con una cara cuando el One More Thing encima como lo comunicaron ¿sabes? que eso seguramente lo habréis comentado la semana pasada pero encima comunicarlo o sea la forma o sea yo de entrada no lo habría hecho en el mismo momento y de hacerlo en el mismo momento no lo hagas de esa manera porque parece que la cosa grande es y además en la consola de la competencia y es como tío o sea tu usuario más fanático les va a joder a los que les importe un poco una mierda la guerra de consolas pues dirán mira yo lo iba a jugar de todas maneras y me quedo como esto pues sí pero es verdad que lo que decía Aureal para por ejemplo Body Rock estaba comentando yo pues estoy contento con mi equipo porque me ahorro el dinero de un PZ ya pero el de PS5 también se lo ahorra tiene los juegos de Sony y también va a tener los de Microsoft entonces es la claro es la oferta como más completa y más grande que habrá que ver si a Microsoft porque esto viene del problema de gastarse 80.000 millones de dólares en una compra que es imposible de rentabilizar en menos de 15 años pero habrá que ver si Microsoft pues dice coño es que nos sale más a cuenta venderlo en las consolas de Sony que muchos usuarios de Sony compran el juego a intentar aumentar nuestro parque de consolas que eso está claro desde el punto de vista de negocio está claro claro o sea es lo más racional pero como lo han comunicado y los bandazos que eso lo venimos hablando como ha dicho el lobo desde 2014 los bandazos que están dando de un lado para otro es como hostia aclárate tengo una estrategia o por lo menos comunícala bien aunque cambie si no pasa nada pero si no se trata de que de que mime no lo digo en plan negativo lo de los piperos pero sino a los más tóxicos defensores y eso sino a toda la masa toda la comunidad de Xbox que ha hecho siendo honesto se ha hecho muchísimo por la marca no los que están con la guerra de consolas sino a favor y han apoyado muchísimo y los que auparon 360 y los que evitaron que One se hundiese del todo y ahora les estás diciendo pasamos de vuestro culo o sea no vamos a tener nada que apoye todo todo lo que habéis hecho de convertir la consola en un estandarte y encima nos pitorreamos de vosotros encima tenemos a este exclusivo que es un pepino Indiana Jones para final de año y vamos con un trailer y tal y no venga también la consola de la competencia y si fuese solo eso si fuese la anécdota de la Gamescom pues vale pero es que es un suma y sigue de despropósitos que es una cosa de descrito absoluto y ahora pregunto Brunito a todo esto está Nintendo ¿qué te parece? solo maldito no es lo peor de puta madre porque Nintendo Nintendo juega en otra liga macho pero mi pregunta es ¿hasta cuándo? ojo mi pregunta es ¿hasta cuándo van a jugar en otra liga? hasta 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 que baje el anticristo y no vayamos a la mierda a ver que Nintendo olvidemos que Nintendo venía de una época muy jodida en la que la Gamecube era un maquinón y fue totalmente menospreciada por hacer parte correcto que al final hacían ports de PS2 un poquito más suaves y a tomar por culo los únicos juegos buenos los hacía propio Nintendo y dijeron mira ¿para qué nos estamos gastando una pasta en intentar llegar al mismo nivel que nuestros competidores a nivel de tecnología si vamos a hacerle otra cosa distinta y les ha funcionado de puta madre entonces llevan otro ritmo completamente distinto o sea nos están vendiendo o sea tú has visto la potencia gráfica de la Switch es de coña y aún así agasa tío agasa porque no es lo más importante de los gráficos no lo es no lo es para su seguida no lo es ¿qué es lo más importante? la diversión la diversión la diversión la diversión y la nostalgia o sea las Nintendo las marcas las que quiere porque el F0 no lo vemos desde hace 20 años pero no me jodas Bruno que no des ahí no metas el dedo en la llaga cojones no no pero lo que me refiero es el Battle Royale de F0 el Battle Royale está haciendo siempre lo mismo pero lo hace muy bien lo sigue vendiendo a 50 pavos porque no bajan ni a tiros y se forran y va en otra liga y es que Nintendo estuvo muy jodida es que Nintendo casi se va a la mierda si no es por Pokémon yo recuerdo en el 90 medio de los 90 en el 95-96 que cerraron todas sus oficinas se quedó la de España se quedó la de Alemania y ya cerraron la de Inglaterra porque la Nintendo 64 iba al tema fatal y si no es por la Game Boy o sea la Game Boy pero sobre todo por Pokémon que revitaliza toda la Game Boy y todo eso ya digo yo que Nintendo hubiera desaparecido pero hubiera quedado muy jodida tipo Sega de hecho a mí me consta que les quedaba una generación o sea si hubieran fallado una generación más o sea si Wii no hubiera funcionado se hubieran ido a la mierda y con Wii U también las pasaron muy putas que tuvo que Satoro Iwata recular con lo de los juegos para móviles porque necesitaban liquidez pero mi pregunta no es el presente o sea es el futuro o sea es decir ojalá pero vosotros es que a mí me cuesta fuera de coña a mí me cuesta imaginar y me duele a Nintendo de aquí a 10 años o menos pero 10 años como mucho de hecho hasta lo firmado ahora mismo estando como first party y haciendo lo que viene o sea y haciendo lo que les da la gana es que lo veo muy difícil lo veo prácticamente imposible yo creo que van a terminar siendo third party como Sega de aquí a 6-7 años no, tiene mucho dinero tiene mucho dinero tío tiene mucha pasta le sabe la pasta con las orejas tiene mucho dinero eso podría haber pasado en el 96 que hubiera pasado que hubieran empezado a sacar para otras máquinas pero ahora mismo con el negocio que tienen cómo les funciona que pueden sacar el Ranking Crew con gráficos entre D y 23 millones de unidades a 40 euros de juego estos están encantados de la vida y saldrá la Switch 2 que sea compatible con la 1 que sea exactamente igual pero un poquito mejor de potencia luego saldrá la OLED luego saldrá como siempre ya meten dinero ya meten dinero pero a mí lo que me no es que me preocupe es que con la tendencia de PC hacia arriba total y absolutamente o sea las consolas hacia abajo total y absolutamente pero el global ¿cuánta gente? y los móviles y los móviles y Andelikes las televisiones y tal es que para mí lo tiene muy difícil que Nintendo sigue haciendo la guerra por su cuenta o sea que tiene un mérito tremendo pero lo veo lo veo muy difícil pero que Nintendo hay una cosa yo lo del PC de verdad olvidaos o sea el PC es para un tipo de usuario que es muy numeroso pero es ese tipo de usuario o sea no hay nadie pero a ver no es por contradecirte a ver yo soy consolero toda la vida a mí el PC para jugar ya sabéis que no lo quiero pero porque trabajo tanto con PC que lo que no quiero es jugar en PC es por eso básicamente entonces no quiero pero la historia está en ahora mismo Brunito o sea yo lo sé por mis sobrinos y por prácticamente todos los chavales los chavales las consolas las justas y necesarias los chavales ahora juegan en móviles tablets o PC no se compra no se compra una consola ni de coña al menos de momento y ojo que nosotros hemos vivido y hemos mamado las consolas si a ti te lo quitas es como las revistas si es un asambleo muy parecido es que lo hay pero esto es como la fuga de Logan cumples una edad te montas en la noria y una de dos o puedes seguir siendo un usuario de PC soltero que juegas en tu habitación o lo que sea o ya te echas pareja y niños y tienes una consola al lado de la tele yo no conozco a nadie que tenga un PC una torre de PC al lado de la tele diga papá papá ponnos el juego de Pokémon o de Pokémon o de Digimon o de yo que sé cualquier mierda me lo pones me lo pones en el PC y el niño entrando en el Windows no tío no para mi tu razonamiento o sea me gustaría creerlo y comprarlo pero falla en el que ahora los niños no quieren PC y no quieres te equivocas totalmente los niños ahora solo juegan en móviles única y exclusivamente Sergio hay dos puntos para empezar hay mercado para todo o sea quiero decir por un lado hay muchos millones de jugadores que les mola el rollo de PC como lo que yo estoy y después hay millones de jugadores que les molan modelos de consola yo creo que lo que tiene Nintendo tiene varias bazas a su favor por un lado IP es muy potente y cuando hablamos de IP es potente me refiero a que Sony saca su peli de un chart se come una mierda incluso saca su serie de Halo y se come una mierda y Nintendo saca su película de Mario y es la película de animación más vista de la historia o sea son IPs que yo creo que a nosotros también en Occidente se nos escapa la repercusión y el impacto que tiene joder cuando anunciaron las olimpiadas en Tokio lo hicieron con Mario o sea allí o sea aquí hay algunos argumentos que se pueden comprar pero Nintendo en Japón es como la es como una religión ¿vale? eso para empezar y después yo creo que tienen una baza muy buena y es que la mayoría de sus IPs por no decir todas no requieren de un desempeño tecnológico grande por cómo ellos han ido evolucionando esas sagas y esas IPs entonces en el mundo de portátil tienen fácil dominarlo porque tienes sus IPs y todos los indies más alguno que otro hacer party ¿no? son muy grandes y después Bruno estaba diciendo una cosa que tiene mucha razón vale que muchos chavales empiezan portables o los padres les dejan estables pero nosotros o sea yo veo muchos casos en los que los padres se sienten muy seguros dándole a un niño una Nintendo porque saben que no va a entrar en redes sociales porque es como un entorno seguro de hecho Nintendo se esfuerza muchísimo para demostrar en sus campañas de comunicación y tal y esos niños se volverán fanáticos y serán tíos de 40 o 50 años como nosotros que después tendrán toda la casa llena de muñecos de Nintendo y seguirán comprando Nintendo entonces yo creo que aunque es verdad que hay mucho hay un mercado enorme movilitable para nuevas generaciones y que hay hay mucho tal yo creo que yo creo que Nintendo está criando mucha futura fanbase ¿sabes? por eso yo si estuviéramos en otro momento te daría la razón pero ahora mismo que Switch tiene el parque de consola que tiene y se lo ha podido permitir crear con no tantos o sea no mucho esfuerzo joder yo la verdad es que le auguro bastante buen futuro sobre todo en portátiles en el mundo portátil donde yo veo o híbrido es donde de ahí no la mueves lógicamente eso bueno bien me quedo más tranquilo pues yo tengo tengo dudas nos olvidamos de una cosa que es la gente que solo compra el FIFA y el Call of Duty también y que solo tiene la consola al lado de la tele y solo pone esas dos cosas esa gente no tiene un PC no se va a poner a mejorar las texturas no se pone a trastear como todo mira cuando anunciaron en Precision del Spectrum este me decía un antiguo redactor jefe de Micromania eso no lo puedes hacer lo típico lo puedes hacer con un PC digo ya tío pero no todo el mundo sabe utilizar un emulador no todo el mundo va a poner un PC al lado de la tele eso es una compra impulsiva lo ves eso es tirar de nostalgia no es lo mismo no lo mismo a lo que me refiero es sencillez Sergio sencillez de verdad yo hay gente que yo entiendo que los que tenéis un PC estéis acostumbrados sabéis cambiar texturas sabéis hacer un montón de trasteos meterle en parche con la voz de no sé dónde eso es estupendo pero la gran parte de la humanidad no es así la gran parte de la humanidad lo que quiere es encender la consola y ponerse a jugar correcto si por eso soy consola te lo dan las consolas o te lo dan la nube pero no te lo va a dar un PC porque no porque un PC es mucho más complicado utilizar y requiere una experiencia que la mayoría de la gente pues no tiene pues muy congratulante me quedo más tranquilo hay Nintendo Nintendo Forever yo si palmo y sigue estando Nintendo por ahí lanzando ya se le puso habrá merecido la pena así que eso por un lado y luego así Aureal que lo disimula pero está jodido por dentro está podrida yo ya acabo de decir lo mismo de Bruno estoy de acuerdo con él o sea jódete no puede a ver don Aureal el picadito de rumores será antes es para aclararme antes o después de los gameplays antes de los gameplays te toca ¿no? sí voy rapidito antes hablábamos de Concord que ha vendido la magnífica cifra de 25.000 copias correcto entre Steam y PS Store o sea un locurón bueno y una cosa pero una cifra que te lo vende un indie de hacer tartas te vende eso fácilmente sí solo con las 5 copias de galletas ya tiene una base ahí sólida o sea 8 añitos 100 millones o más sin contar marketing la jugada maestra de Ryan antes de irse vamos a votar por los juegos como servicio vamos a ver y todavía siguen y lo siguen intentando los compañeros yo son cosas que no puedo comprender o sea es que no ¿Concordo quién es? ¿Cómo? de PS Studios ¿no? de PlayStation Sí sí no lo sabía sí sí vaya hostia 8 años de desarrollo y por lo que he leído últimamente les cuesta o sea cuánto era que tardaban no sé cuántos minutos en empezar una partida porque no había ni Dios ahí jugando entre esto y lo de maratón vaya dos hostias o sea aquí es que ha sido una sucesión tras otra un juego como este que tenía que haber salido gratuito pues cobrarle 40 pavos que tiene la fuente de ingresos principal por las microtransacciones de los personajes y los diseños y los diseños son horribles son feísimos todos son horrorosos sí horroroso fatal falta como lo ha planteado y lo que decía Bruno maratón lo mismo escándalo con el desarrollador Bungie en un cenagal que se ha metido así que yo si fuera yo si fuera Sony ahí y o sea con lo que haría con Bungie decir mira vosotros tenéis el mejor gameplay del sector con diferencia haced un puto juego haced Halo pero diferente con multijugador de lo que quieras pero sobre todo modo historia y luego ya veremos pero coña es que es así quiero que hagáis Halo 3 una especie de Halo 3 a ver que el maratón de McIntosh era el precursor del Halo podrían hacer el Halo llamarle maratón y no pasaría absolutamente nada correcto llámalo X o sea crea una saga nueva y ya está crea una saga venga si es que puedes llamar maratón en vez de hacer maratón un juego como servicio de online de enfrentarse a gente hacerlo lo que dices tú un Destiny pero que sea en el maratón porque venía de ahí o Halo o lo que tú quieras pero venía de ahí sí pero mi foco es sí sí pero mi foco es Gunplay Singleplayer y luego lo que le quieras echar y ya está y un juego con maratón yo le cambiaría el nombre le daría una vuelta también te digo pero bueno lo puedo llamar Ala Ala en vez de Halo Ala perfecto este maratón no sé yo es un poco track and feel más cosas Don Aureal más cositas pues Gunplay que está que está dando bueno que cada vez genera más titulares porque ha habido una guerra de rumores de que no ha salido en Xbox por una exclusividad pagada de Sony que para que no lo sepa es verdad que a veces Sony paga exclusividades bajo cuerda por ejemplo para que no haya ciertos juegos en Game Pass y es una cosa que se remonta ya a la generación de 360 que es cuando empezaron a este tipo de a recurrir a este tipo de maniobras el caso es que ha habido una tormenta de rumores diciendo que sí que es una exclusividad temporal luego se ha dicho que lo que hizo es poner dinero para sacar adelante la versión de PS5 y y que eso genera más interrogantes es decir ¿por qué Microsoft no ha puesto dinero para que hayan conseguido sacar la suya? porque no tiene coño si es que no pueden tener Microsoft no tiene mucha pasta tío está como nosotros está tanino pero la serie es aquí la venden en China si claro si buscas bien si buscas bien yo es que lo digo porque yo no sé cómo está la situación de videojuegos en China yo tiendo a creer que la última versión esa de que Sony ha ayudado para sacar el port de PS5 en la la más fidedigna y que Microsoft como no da pico en bola pues ha dicho si aquí no vamos a vender nada si este juego no va a funcionar como últimamente llevan una venda en los ojos y no saben nada del mercado ni aciertan ni a la de 3 pues lo han pasado por alto y luego está pues el debate que hemos tenido muchas veces de la rémora que es tener una consola como Series S que es un cepo que se han puesto ya mismo porque vende más que Series X pero al mismo tiempo el hardware hace la memoria que tiene eso complica muchísimo los desarrollos si además esto ha salido además cuando recientemente desarrolladores de diferentes estudios se han quejado de que no reciben mucha asistencia por parte de Microsoft y que normalmente les cuesta más portear su juego o de hecho no recuerdo el estudio pero había un desarrollador que decía que llevaban casi un año solo con la versión de Xbox y era porque no recibían respuesta ni asistencia ni ayuda por parte de Microsoft entonces claro si es cierto que Sony pone medios y basta para que haya facilidades para adaptar los juegos a su consola pues no me parece desleal me parece algo que debería hacer Microsoft de todas maneras esto ha sido noticia porque lo ha petado en China si esto no lo peta le pasa como el concol no le importa a nadie todo jiji jaja le ha tomado por culo es tan divertido yo no había visto nunca gente en la plaza de Tiananmen protestando porque con este no está en Xbox no lo veo y yo pregunto a vosotros os parecería demasiado o sea muy 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 brutal la decisión de Microsoft de decir oye si determinados juegos no salen en Series S no pasa nada pregunto o sea porque tiene que salir por contrato es que tiene que salir las dos por contrato pero claro por eso lo digo y Microsoft es decir pues el contrato este a ti haz lo que te salga las pelotas porque no lo puedes hacer claro pero es lo que te he dicho antes que ahora mismo Series S se venden bastante mejor que bueno mucho mejor que Series X y es una hostia es una hostia al usuario heavy porque joder de prometerle no no vas a tener lo mismo pero a 1080 ¿no? 2K que creo que es lo máximo a decirle no no unos si otros no es el tipo de decisión que yo creo que hay que esperar una generación o un ¿sabes? o un salto para tomarlo porque si no la gente se sentiría muy engañada es como la escena esta de Dustin Power que va con el cochecito ese y se queda en el pasillo y si va para atrás no puede si va para adelante tampoco pues está así y luego no saben gestionarlo no lo que dice Sergio pues coño dice que pasa da problemas la serie 6 pues mira te envía aquí a mis ingenieros te paso un cheque por la pasta que haga falta pero esto lo sacas como sea pero no está a por uvas y a en la nube nunca mejor dicho y y desviando recursos a otras acciones y y es que incluso las ventas residuales que hubiese tenido una versión de Wukong para Series XS en China hubiese sido un pepinazo porque en proporción sí 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 incluso da igual que el 90% se lo hubiese repartido PC PS5 es que lo hubiesen agradecido muchísimo porque incluso en China ahora mismo por la escasez de PS5 están comprando Xbox no pueden jugar a Wukong ni nada pero simplemente porque se ha revitalizado tanto el mercado que incluso en ese sentido lo ha mejorado pero el tío este está de branch en branch almuerzo comercial y y entrevista que me den masajito no no sé sí aparte que a nivel estratégico o sea ya no solo hablando de este juego que te puede llamar más o menos la atención a mí a mí me parece un pepinazo de juego pero estratégicamente coño el mercado chino yo no creo que haya que tomarlo a tontería vaya o sea pero que este juego se anunció hace 4 años y se sabía ya y se sabe la pasta llegan los chinos y le cogen un estudio al creador de Yakuza venga le montamos un estudio eso lo llevan comprar un sumo digital los chinos también o sea los chinos llevan años preparando el tema nos comen los chinos claro claro no 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 Corea y China este año están cargados y lo importante es que han dejado el mercado de los juegos gratuitos para el mercado chino bueno lo han dejado pero digamos que ya van a jugar con las herramientas que tienen los occidentales que por eso están contratando han contratado durante tantos años occidentales para enseñarles el know-how de juegos que no son free to play que no están hechos para la cultura china sino para todo el mundo y se van a forrar y esto es solo al principio eso está bastante claro Microsoft debería haberlo visto hace cuatro años ya cuando se acaban el primer vídeo del juego del mono tío de hecho va a ser bastante raro cuando salga ahora la Playstation 5 Pro que yo creo lo damos todo por hecho y se quede claro y la posición de Microsoft ahí es que va a ser ya un poco sacas las LSX el modelo no se que de dos teras a 650 pavos que yo creo que va a ser bastante cercano al de Playstation 5 Pro y es que va a ser la risión es que el lazo ya con el final del picadito ya lo comenté no se si lo dije aquí si es que lo dije aquí también lo hablé con Lázaro que el discurso oficial de los últimos exposes recalcitrantes que quedan es decir que Series X es el equivalente a PS5 Pro ah si en serio te lo juro si si ya o sea ahora la consigna va a ser esa es decir no hace falta una versión Pro de Xbox que ya tenemos Series X ah bien 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 una consola que ya ya hemos visto como va pero vamos hablando de PS5 Pro que se filtró el diseño horrible con con tres rayas aquí como una adidas patrocina adidas si si está bien eso mola y ya se se barajan modelos de momento solo se ha filtrado el modelo sin unidad de disco o sea todos los que tenemos juegos físicos nos los vamos a meter en la raya del culete y a dar vueltas a ver si eso supongo que si que lo sacarán pero viene con recaditos 600 pavos en teoría esto con pinzas 600 sin disco 700 con disco si pero es que lo que te digo estamos hablando si si que es pasta pero claro comparado con la Series X de 2 teras que dices un poco pero tiene rayas como Homer cuando cuando hicieron el concurso para la resistencia del viento si si lo van a petar Microsoft va a vender vamos la burrada de los nuevos modelos entre 3 y 10 por lo menos madre mía macho en fin no entiendo no entiendo si ya la Playstation 5 Pro me parece un poco tomadura de pelo y más en el momento que va a salir imagina yo que siga jugando a 1080 joder a ver muchos jugamos a 1080 en modo rendimiento también te digo pero que me hace mucha gracia cuando ya están con la Pro es como las resoluciones yo me juro sigo jugando a 1080 es lo que hay más cositas terminando actualidad ojo cuidado Brunito que te parece un remaster de nuestro querido cocodrilo Krok hostia bueno 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 esto si que lo había visto otro día menuda risas tío que te parece el acento yo ya no sé es una tomadura de pelo si ponéis el trailer la gente va a flipar o sea es una la mayor tomadura de pelo que he visto en años tío pero en años a mi me parece que esto ya se les está yendo de las manos bueno es como me parece acojonante o sea es como si coges un emulador te metes texturas en HD en los emuladores suelen irme te diría que mejor tú fíjate tú fíjate ya de por sí este juego tenía los diseños que tenía porque no quedaba más remedio esto es así porque a ver no seamos muy carrones esto fue el primer juego de 3D este es el del conejo o sea eran eran un juego que es que además empezó siendo un juego de Yoshi o sea para Super Nintendo o sea por eso tiene estos diseños pero no me jodas vender esto ahora hostia es que esto es una tomadura de pelo esto es una tomadura de pelo es que tú fíjate que diseños tío es feo hasta para mí es que no me jodas tío tú fíjate una cosa es esquemático y esto es una esto es una tomadura de pelo tío lo mejor de todo es que son los de Argonaut dicen que quieren hacer lo mismo con las otras IPs que tienen con lo cual estos no van a vender el Stargrider ¿cómo? ¿cómo con Vortex y cosas de esas? no, no, sí o sea estos han recuperado la marca y si tienen recuperar sus IPs y viendo lo que han hecho con el Croc el Stargrider de Amiga yo lo estoy viendo en 1080 o 8K pero que Argonaut eran a ver buenos a la hora de digamos en lo técnico pero luego hacían cada burria de juego a ver Argonaut Argonaut hicieron el Star Fox pero porque estaba Nintendo detrás no, no ojo ojo porque estaba ojo es que esa es la clave porque estaba Nintendo detrás dejó de estar detrás y sacó Vortex ojo cuidado que era más malo ya lo sé pero también estaba el X de Game Boy que también era un juego muy espectacular porque estaba Leland Covert este que da un montón los juegos estos de pero que eran mira Argonaut eran los salvando la distancia eran los guerrilla de aquella época básicamente sí pero que hacían cosas buenas estaba el juego aquel de la niña con el mazo que no era muy original pero que estaba bien hecho pero que bien hecho estaba pero que era un coñazo si lo mejor que hicieron era el Croc si es que les dios toda la razón pues cuántos desarrolladores franceses son iguales y los aplaudimos esto es lo que hay técnicamente soy la hostia pero hacéis el mismo juego uno y otra vez pero lo que me asusta lo que me asusta es que si han hecho esto con el Croc con todo de más que tienen lo van a hacer igual cambiar las texturas poner la más resolución y para adelante pero si es que yo lo que no entiendo es porque salen remakes y remasterizaciones de todo el otro día jugué al aero de acrobat que no sé si lo comenté aquí que dices pero que necesidad o sea si era un juego malo en su día muy malo o sea porque lo sacas ahora exactamente igual si es muy malo o sea que es un puto coñado porque son licencias que lo que decía antes que cuestan tres euros y ya está y le paso el filtro este de NVIDIA RTX o lo que sea y a culo picará ya está esto que os decía las rebajas aquí hay cosas abajo las rebajas de Precision que no os creeríais hay un recopilatorio de Visco de Visco de Visco que es uno de estos que hacían jugar de Neo Geo no lo he visto analizar en una web eso es oficial es oficial porque lo habrán sacado por la puerta de atrás cuando coño se ha sacado un recopilatorio de Visco o sea dices tú pues esto es lo mismo lo que pasa es que claro las IPs son de ellos más barato aún y para qué hacer un modelado nuevo de cocodrilo toma pero es que a ver ya en su día tú dices que no cantaba eso a Super Nintendo mucho pero mucho pero es que venía pero es que venía de la Super y no había nada de hecho yo creo que este es el el jumping jack este el conejo que saltaba jumping flash bueno hay gente que le defiende yo he llegado a entablar conversaciones con gente que dice que era parecido a Mario 64 se lo hizo se lo hizo el de Jared Ward cuidado cuidado pero que estaba ese y de hecho es que yo creo que este es anterior a Tomb Raider o sea en serio es que este es su ciudad primero es anterior a Tomb Raider puede ser esta era la primera jornada si es verdad te estaba dedicando mucho tiempo a esta mierda bueno es que da mucho de decir ya esta vez Aurea ya está sacando ahí de todas maneras no pongáis dudos que si os veis los juegos de Playstation que os molaban ahora no pongáis el Tekken no pongáis el Tekken Tekken 3 se sigue siendo de lo mejor de lo mejor que hay de los 32 y 64 bits el primer Tekken el primer Tekken de Playstation ojo cuidado es como el muestrario de morcilla es verdad el infarto cerebral que te mete en cuanto ves dos minutos si todavía la gente dice el tosiner el tosiner no no mira el Tekken mira el Tekken y estamos todos flipando a ver hay cosas como en Riesel que han envejecido de puta madre pero otras que está complicado esa época ya lo sabes se ha envejecido muy mal en general por eso bueno vemos el croc y nos despollamos pero es que creo que es sangrante en esa época me comía todos los plataformas 3D y este pasé o sea que para que yo pasara del croc pues lo que te digo ahí me flipaba se podían ver como una mierda pero era un niño que flipaba con los plataformas 3D y el croc dije mejor no no tocarlos si te fuiste te fuiste al Gex hay que tener los cobros no lo sé si era una mierda se le mola el Lázaro es que vaya tela bueno al fin siguiente que si no se nos jabrea nuestro querido Aureal ojo cuidado galleta possible one que según los desarrolladores es un industrial real time strategy game es decir una burria espacial de estrategia game que te parece esta mierda a ti ok tiene más apellidos que Froilán no no me mola por una cosa de base y es porque lo de explorar la luna me parece lo más aburro o sea quiero decir ponme en otro sitio que se yo ponme pero explorar yo creo que vas a decir que estaba demasiado bien hecho la introducción demasiado realista vi aquí mucha particulita vi ahí mucha particulita es muy oscuro es como aquel capítulo de Juego de Tronos que todos nos quejamos pero no a mi no yo este no vaticiné que lo metieras por mi ni mucho menos este a mi cero patatero tío pues imagínate es que mira lo que se ve del mapeado o sea se ve en la máquina con lo que te gusta a ti o sea no animaciones no nada o sea pues ya está la mierda demasiado nada demasiado nada en este caso no y de hecho es lo que te digo a mi la gestión llega a un punto me gusta más un factory o una cosita así un satisfactory pero esto me parece muy soso tío muy 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 soso yo es que ahí no llego o sea no distinto que habrá gente que lo sé que es como un factorio pero entre planetas o sea es increíble y es un juego chino pero esto esto no ni para mí tío ni yo lo compro esto madre mía que te parece brunito por curiosidad esta mierda estoy pensando si puedes cultivar patatas con tu mierda como en la película del marciano no sé vosotros pero yo después de ver esa película la primera vez que fui a comprar patatas estuve en la anterior en minutos la olía veis cosas que no deberíais ver coño o sea que como mola el humor este tío escatológico mola demasiado yo te la abro unos pies Sergio unos cuantos pies es que te lo digo verdad que asco de gentuza a ver que la película del marciano está bien bueno o sea a mí el humor escatológico que paso de esto que no es humor que tiene que comer el pobre hombre me está esperando ahí a ver si va alguien pobre Matt Damon siguiente Warkana que esto es una ojo eh esto es un giro de tuerca a la mierda y pasa de ser una industria real time strategy a un base defense con muñecotes horrorosos que te parece esto mejor o mal también con las cartitas de por medio galleta a mí a mí me entra la estética me encanta te encanta vale vale ahí he acertado no exactamente me parece un juego precioso pero pero hay que pensar demasiado tío ya cuando metes el tema de las cartas ya me da un poco de respeto los tower defense algunos me jugan con Alejandro en cooperativo pobre Alejandro lo he dicho alguna vez tira el cielo ganar pobre pero no 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 esto tiene pinta y me recuerda al juego español este they are billions que se mola que te cagas y es super hardcore y tal habrá que ver no sé a mí es que el tema de las cartas es lo que te digo que ya me ha liado he dicho uy demasias cosas pero la estética la estética guay es el típico juego que juegas en Twitch y no se te ve parece un potaje de lentejas la pantalla porque se pisela todo con el vitrate y se va todo a la mierda me encanta la estética ok Aureal por mera curiosidad de Team 17 últimamente les tengo bastante tierra es la purria hecha es Sanapurna 2 no me juego yo esto vamos joder brunito que te parece esta mierda yo es que todo lo que lleven aipes ni con un palo tío que bien tío todo lo que lleven aipes me encantó el janafuga ojo cuidado este va aunque no te lo creas Aureal este va por ti Rufi and the river full que te parece que te parece esto es tremendo esto es tremendo yo sé que a ver a galleta por supuesto que ok pero a ti dije este lo mismo hasta le mola es que tiene un concepto de base que no estaría mal es decir un juego combinando gráficos 2D con 3D con una cámara aquí muy chula pero es que son unos diseños tan asquerosos el protagonista lo han metido en una idea y te crea el personaje que ve más asco del planeta toma un gato un felino con capuchas yo no sé lo que es es un Ewok si la verdad es que se parece más a un Ewok que asco de animaciones me encanta tú con esto acibele yo cuando he visto esto he dicho lo ha puesto por mi me ha apuntado el nombre porque no lo conocía digo esto me lo compro el día 1 me gusta mucho y además el tema de coger un elemento usarlo en otro no es la primera vez que se hace tampoco pero me parece ni la última y este guiñito a Game Boy mal traído pero bien pero es una intención este guiñito tío a los Mario tío que manera de robar tío es que estos son robos continuos tío a Nintendo tío que asco tío pero la estética me gusta es como esto es lo que yo esperaría de un remake de Krok por ejemplo tendrían que haber dado ese salto ese salto de calidad exactamente esto está como en el siguiente escalón Brunito a ver siendo 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 lo que es que asco me refiero a mis veces esto que estos juegos de Anapurna de un muchacho de Core de Nuevo México con su madre en coche me refiero a mis veces el 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 todo y salen todo en Switch en Team en Xbox que después dice que hay sequía o sea al menos no es una mierda de estas que se crea que va a cambiar el mundo tío eso madre mía que asco de verdad te lo digo no sé por qué sacan estas cosas pero bueno y ojo cuidado aquí ya fin de fiesta supervivencia supervivencia cooperativa como es Bigon Beast que es fin de fiesta galletil total qué te parece esta pedazo de mierda tío que tiene todo lo que te gusta lo tiene estética como que no tiene supervivencia estética asquerosa muñecotes 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 despreciables total y absolutamente despreciables a mí no me ha dicho nada este juego a mí no me disgustaba hasta que he visto el cooperativo y la perspectiva esta isométrica ah bueno todo lo demás ok el juego en sí cuando vamos a ser una cinemática sí exacto qué asco yo cuando he visto al principio que era de terror digo venga aquí va la de Ureal aquí va el guiñito ojalá pero no y bueno manitas que sabéis que me gustan las manitas pero yo no me he dicho demasiado siniestro en el peor de los sentidos para mi gusto esto es terrible una cosa terrible Brunito ¿qué te parece esta mierda? pues que yo acabo de entender el concepto de una niña con una rana un oso y un no sé qué no sé la niña tiene problemas son amigos invisibles tiene problemas los desarrolladores yo creo la niña que parece la niña que parece un personaje de Kabuki también con las cejas esas pero vamos estas cosas estas cosas a ver a quien le guste no en mi caso pero a ver a quien le guste mira las manos mira que saladas mira mira cu 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 que guiño a long legs te ha marcado ahí que asco te lo digo de verdad yo no sé cómo pueden sacar esas cosas lo digo dice pero el mago de los con fentanilo pues te acuerdo madre mía esto esto era una película Nicolás Cage dentro de dos años con esto ojalá esa sí que la veo y si está Steven Seagal ahí con sus 200 kilos ya a muerte Steven Seagal hace de pared se puede hacer de muchas cosas de montaña en sí mismo no de tantas no de tantas cosas si te pones enumerarlas no caben en la cámara en fin que hasta aquí actualidad vamos con un poquito de con un poquito de solomillo solomillo mejores y peores juegos bélicos que yo creo que esta es medalla para creo que era para pincelín pero no estoy muy seguro 5-5 vamos a empezar a ver Sergio el tema promotil para el final o cuando diga Brunito Brunito bueno pues lo hacemos ahora si queréis puedo olvidar ah vale muchas gracias que buena seguridad que se acordaba yo nunca me acuerdo a mí se me había olvidado completamente la peor persona que vende cosas del mundo amigos viene la teletienda oyentes sin hilos esto tendrías que hacer una cabecera muy encubinero tipo teletienda de Antena 3 bueno y creo que yo sabré este libro antes del verano pero resulta que oh oh la semana que viene el día 12 de septiembre sale ya a la venta el libro de los peces fútbol de Dynamic Multimedia que yo he tenido también he participado como revisando cosas y demás pero no escribiendo porque yo no tuve PC hasta el 2004 así que el PC de fútbol no piloto nada pero el autor sí el tío es Alberto Agüení y el tío se conoce todo es increíble mete versiones que ni siquiera los más cafeteros saben que existen tío más allá de la italiana la argentina empezó a meter versiones alemanas luego además viene con una especie de anuario de cada año de cómo fue la liga en aquel año la Champions o sea que paga muy muy cafeteros y nada y sale el 12 de septiembre lo podéis lo compréis en Gimpress podéis conseguir una GP Card y dos marcas páginas exclusivas que las librerías no van a tener y hay una edición normal que está ahí y luego tienes una edición oro que es como las ediciones de las caras que sacaba Dynamic y que viene con un CD con la banda sonora sí porque con el juego nuevo no viene ¿no? pregunto no hay mención al juego nuevo este libro de él aparte ni lo de Gaelco ni nada de eso hay un disclaimer hay un disclaimer en la web no tenemos nada que ver salseos salseos no por favor madre que cago de son dice ¿pero este sale de verdad? sí señor ¿se puede pillar online y se envía a Alemania? sí señor también además esta gente hace los envíos que podría saltar la Merkel encima y no se dañaría el libro así que nada pues promoción y es que sale la semana que viene es un librazo además que ahora que empieza el fútbol eh eh tienen ganas ahí de ver a Maceda mi hermano era un friki de peces de fútbol que no te puedes ni imaginar yo jugué bastante al uno mi hermano era tan friki que el cabrón en vez de saltar los partidos que es lo que hace la gente normal o sea tú haces la alineación lo fichas y después el partido te lo salta no él se los veía o sea no jugaba ni se los saltaba el tío se los veía a ver yo que no tengo ni idea de peces de fútbol yo flipaba con las anécdotas de jugadores que tenían los stats disparados pero que ni ellos mismos se entendían por qué están tan altos los jugadores de verdad de contactar con Dinamic y decir oye pero por qué habéis subido tanto lo mío este año y dos jugadores que se quejaban de que les habían bajado lo tenía Luis Enrique que les contactaba para decirle oye este año me habéis bajado muchísimo no le pega a ese no le pega no le pega hay anécdotas de esa cajota de jugadores extraños jugadores con las stats disparadas otros con las stats bajas y de todo y uno que pregunta si se envía a Alemania sí sí creo que sí porque la última vez me preguntó un tío de Argentina no sé de qué responde mi hijo mi hija que sí para ver los gastos se disparan pero sí pero a veces se hace lo pagas pero se hace sí y además que llegan blindados los libros llevan con una apretación de cartón que no es como cuando compras en Amazon que te lo dan con una bolsa de plástico de mierda no es por hacer promoción me parece me parece ok muchas gracias por dejarme hacer promoción y por cierto pregunto y eso ya es interés personal el de super reeditado ha salido ya ¿no? se vendió en Barcelona el de encontrar en una la empresa que lo había impreso quebró y contactaron con mi jefe porque tenían unas cuantas quejas que sabían que dan su día y entonces en Barcelona estuvimos vendiendo la normal y la edición tocha la que llevaba a fondo de cartón y creo que llegaba creo que en la web todavía había alguna normal y la idea es editarlo ok cuando se acabe la tirada la tirada de los ejemplares que quedaban que yo creo que se han acabado ya hace tiempo editarlo de nuevo así que vale ok pues hala una vez dicho esto vamos con el tema solo mi yield 5-5 juegos bélicos bien juegos bélicos mal para empezar así rápidamente ¿cuántos tienes galleta? bien 8 y 8 más o menos o sea voy a decir 5 pero tengo algunos en mi reserva vale ok aparte no creo que me los copié ya no 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 este año creo te da en la nariz por lo que sea Aureal tengo 7 y 5 vale Brunito bueno ya lo sé lo que tienes yo es que además yo me he puesto un par porque sé que me lo van a pisar así que por si acaso empieza vale pues empiezas tú mira empiezas tú luego yo no 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 yo voy a decir una cosa levantad la mano ¿alguna vez me he metido el Metal Slug igual In The Hand? no In The Hand estaba a punto de meterlo pero no de hecho pues entonces ya está vale a ver que empiece Brunito empiezas tú por lo bueno luego yo con lo bueno y luego Aureal y Galleta y luego turno antes antes de que empecéis a descojonaros de los gráficos y tal tenéis que verlo con los ojos de aquella época tenéis 12 años 14 años 7 en el caso de alguno pero ahí está el primero es el Harder Attack es un juego que tiene unos gráficos que yo entiendo que son así de aquella manera pero es un juegazo de hecho además cuando se anunció el Spectrum ha habido comentarios de gente echándolo en falta o sea imagínate como es el tema es un juegadal o sea no sé si está el enlace por ahí es como el segundo juego que juega en el Spectrum en casa de un vecino mi hermano estaba emocionado las nubes son la misma nube todos los gatos no sé si veis que es lo mismo yo no sé cuánto debía ocupar este juego pero vamos menos que 5 segundos de audio pero es la hostia y es muy jodido porque además había que llegar hasta la ciudad a bombardearla y tal y quieras o no en una época en la que el juego está jugando al vegetal animal mineral ese que era una mierda pues este es una maravilla tío además del mismo tío que luego hizo el Turbo Spirit y el Thanatos el del dragón este tío era una bestia parda este tío era muy bueno y de hecho podrían haberlo metido en el Spectrum Mini pero bueno en el Spectrum este pero es que no hay nada de Durel que ahora se dedican a hacer software bancario pero vamos a ver Durel es el gameplay Bruno esto te va a gustar a ti es un juego de estos los que te gustan ahí con mensaje si lo hicieron por las granas Malvinas tío hostia cuidado y yo en el 82 de hecho había una primera versión que era con que era algo así como de bombardear Argentina y tal y no yo voy con Argentina yo voy con Argentina es por eso pero vamos que esto es de la en el 82 es que esto tiene muchos años venga va siguiente no había nacido yo Bruno no había nacido yo ya tenía tú ya fumabas cabrón qué cabrón qué cabrón no había nacido ni en el 92 no había nacido tú cabrón bueno siguiente el Mercs pero ojo ojo Mercs en el Mega Drive el modo original en una época en la que los jugadores de Mega Drive les metían el modo normal que era la recreativa y luego metían un modo original como el Super Hanon y en el Mercs este que era la hostia porque claro la máquina te la podía zumbar rápidamente una recreativa pero la había metido un modo original en el que tienes que ir reclutando tíos que son los que tienen las armas estas lanzallamas no sé qué tal y era mucho más jodido pero bastante más jodido que la recreativa y era muy divertido tío o sea yo cuando descubrí este modo tuve este juego pero viciado semanas y semanas y semanas con el tío y era una época en la que joder se curaban los juegos de Mega Drive haciendo todas estas cosas como cuando hicieron el Golden Axe ya metieron las fases extras y tal pues esto igual y además que está hecho por eso que no está hecho por Capcom está hecho por Sega porque Nintendo no dejaba a Capcom que sacaran el juego para Mega Drive no dejaba a las japonesas y firmaba el contrato no a Capcom era general menos a Danco que la historia de esa historia la contamos un día que os vais a reír mucho que es muy divertido vale pues me salto bueno pues entonces o Metal Slug o In The Hand cualquier de los dos In The Hand aunque bueno no lo sé es que no lo sé me da igual la verdad el In The Hand posiblemente el juego más bonito de Guerra en 2D después del Metal Slug posiblemente es muy bonito de Recreativa Irem lo salió en Precision y en Saturn para ser de Irem no era tan jodido ¿no? es jodido está en el mercado está en el mercado de hecho además estuve jugando y me dieron me dieron el pelo pero bien pero mira que bonito es tío muy guapo ¿de qué año es esto? el año 94 o 95 es que mira que bonito es tío y lo para que bueno el jodidillo no es un sacacuartos del nivel del Metal Slug que te está zorrando vivo las monedas todo el rato pero es bastante jodido está muy gracioso ni R-Type joder bueno R-Type es que en cuanto pierdes las armas ya te hasta luego sí correcto está muy gracioso cuando hicimos la radio en Superjuegos como no había nada de material porque esto lo sacó aquí no sé a Crane no sé quién lo sacó escaneamos un libro mío de Miyazaki que tenía un libro que era de bocetos suyos que era de cerdos y tanques tío madre mía ¿en serio? sí sí es un libro son fortalezas estas como las que hacía al principio cortadas por la mitad y que veis el cerdo cocinero el cerdo artillero y tal y tal y entonces usamos en aquella época aquello era un cachandeo sin pedir permiso utilizamos todo eso de apoyo gráfico de Lindehan o sea metimos submarinos con cerdos dentro y cosas así que la gente fliparía claro cuando veía la revista y luego no había ni un puto cerdo en el juego pues diría que no veas por cierto cómo juega el del vídeo madre mía sí sí no es la primera partida es muy bonito y además lo que te digo lo tenéis en el recopilatorio de Irem de Mercade y jugaba el macho como me gustan las explosiones de Irem yo creo que son los mejores realizándolas fuera de coña es una cosa acojonante es muy bonito vale voy con el siguiente el Metal Phonor Infiltrator de Game Boy hombre es el super salado ese juego entonces nos esperábamos ahí una especie pues eso de intento de hacer el Metal Phonor de siempre que no podía tampoco la portátil hacerlo y lo cambiaron por este juego que mira mira que bonito era tío y además con Spice gordo para jugarlo ahí en la Game Boy Micro sin quedarte ciego macho mira que monada sí sí este está muy bien hecho de hecho le tenía ahí como reserva no me la has quitado pero me has quitado un reserva pues lo podía haber quitado porque fíjate que tenía uno más pero vamos es muy chulo y además que sigues jugando hoy en día y sigue siendo muy divertido no le pasa como al Canon Fodder que se te hace un poquito cuesta arriba he de confesar que no me gustó nunca me lo puse hace relativamente poco y se me hizo un poquito cuesta arriba pero este que todavía lo conservo no lo he vendido es que estos juegos se han envejecido muy bien este tipo de juegos sí además el concepto este que lo hicieron de otra manera más arcade y tal les queda muy chulo que también juega juega mal el amigo madre mía parece que las granadas parece Larry Ver tirando triples es una cosa acojonante madre mía el infiltrator de Usgold casi lo meto en lo de mal la verdad con mi jefe vale y el último tenía dos para elegir venga voy a coger Icarus y Warriors de Amstrad que era increíble era increíble o sea de hecho debe ser unas tres mejores conversiones de la historia de Amstrad en un juego que era con modo cero colorido de la hostia y para dos jugadores simultáneos o sea yo ese lo jugaba yo con mi hermano en el Commodore 64 que él tenía el Commodore y la banda sonora me flipa te la puedo cantar era la hostia cuando te montabas en el tanquecito aquella era la leche a ver que tenéis la recreativa en el recopilatorio de Irem de SNK de Switch y de Precision 4 pero esto esto para ser Amstrad esto era la hostia esto es Amstrad esto es Astrad esta es la versión de Astrad si si no es la recreativa es el de Amstrad era la hostia o sea es que además lo tenía todo el disparo en ocho direcciones hay cantidad de enemigos pero cuántos enemigos salen en pantalla a ver que venimos de la época en lo que lo máximo que habíamos llegado a ver era el comando y cosas así entonces claro esto fue la hostia claro yo vengo de yo comparado con el espectro que ahora estoy viendo y el Rambo y todas estas cosas pues esto lo ves y te quedas loco y ya cuando te montas con el tanquecito y la gasolina y aquello es la hostia y de hecho este juego fue de los que me enseñó que la piratería estaba mal pero que los que compramos juegos originales seamos unas mierdas porque yo lo tenía original y cargaba por bloques y tardaba la de Dios y mi amigo Mariano tenía una copia pirata turbo que había pillado el rastro y tardaba como tres veces menos el puto juego se descojonaba encima de mí porque yo tenía mi original pero pero muy muy bueno este juego si si muy bien Brunito bien bien no conocía esta no conocía esta versión y me he quedado bastante flipado pero bueno en fin mi turno en lo bueno nada de este milenio ha sido como muy yo me he dejado la mierda para lo malo que cabrón hace bien pues yo algo metido pero tampoco crea que mucho a ver para empezar vamos con comando pero me quedo con la bueno me quedo con las dos tanto la relativa como la versión de Spectrum que era la hostia era de los para mí de los mejores juegos de Spectrum que había con diferencia y más de este de este estilo así de acción tal y cual que por cierto Brunito este este no estaba en 128k o sea no tenía versión de un 128k esto salió al principio muy al principio es que esto era la hostia a mí me parecía este juego súper divertido o sea me parecía yo creo que este salió antes que el Ghosts'n Goblins en Spectrum hostia eso ya no lo sé pero vamos que es un juegazo esto en su día lo veías de que era loco si a mí este de la primera jornada y tal el primero que jugué eso me encantaba y además no era imposible se podía jugar y todo o sea ese tipo de cosas súper jugable gran control y además mucho 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 muñequito me fallaba el puto amarillo este que este era primer nivel si no recuerdo mal pero bueno en fin muy 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 tiene una versión de Amiga que es la recreativa Capón oficial eh de élite del año 91 92 pero es lo de siempre Amiga porque los juegos de Usworld de Amiga eran una mierda vale pero te digo que tenía potencial Amiga tío y Atari ST ya sabes como eran pero las conversiones de Usworld siempre las de Activision y este este juego de San Robbins Pixel Perfect o sea eran acojonantes macho yo solo conocí Pirata cuando yo tuve la Amiga tarde ya está que raro que a vinagre no le guste ojo cuidado colen las gaunas no le mola dice que es feo esto pues esto es el año 85 creo que es el vinagre si es vinagre si es que déjale no sé ni por qué entro ahí a saco pero bueno en fin número 4 ojo cuidado este a lo mejor bueno no creo que se lo pise a Aureal y a lo mejor a Galleta Advance Wars el primero que bueno no no para nada eso es un duty ¿eh? eso es un duty estoy de broma sé cuál es pero lo sabes por el remake pero no me lo has quitado pero no me lo has quitado a mí me parece un juego agarral que ya sabes que a mí los juegos de estrategia no es lo mío no queréis que os diga y a mí este juego me pareció sensacional buenísimo en todo o sea gran nivel de dificultad el tema jugabilidad estaba entre Pinto y Valdemore o sea evidentemente no es un arcade pero no era de estos juegos ultra densos de tal no sé qué tenías que leer un poquito al principio pero luego ya del tirón molaban bastante las unidades o sea me parecía la polla menos el final que me parecía muy chungo no sé si le jugasteis o luego pudieses acabar era chungo y sobre todo largo la batalla final era demasiado larga y si te mataban tenías no sé si a lo mejor ya estáis exagerando pero yo creo que tardabas por lo menos como media hora o una cosa así se me hacía un poco un poco bueno había algunas que se alargaba mucho y decía joder me estoy sudando la gota gorda con este sí para mí esto me parecía me parecía la oscía yo esto lo he jugado en DS ¿es cuando salió o esto es más antiguo? sí, sí, sí para mí que el remake que ha salido en Switch que han intentado ahí mejorar el tema gráfico y tal y para mí era un poco queda un poco feo yo creo que queda más vistoso más vistoso así así que así que sí, pixelado es que es lo que hay lo otro lo he intentado ahí lavar un poquito los gráficos pero no siguiente vamos con un poquito de Aureal Super Probotector muy bien que era para mí me parece la hostia de lo primero que jugué en Super Nintendo en la máquina y tal y me pareció la hostia de hecho pues eso la Konami buena que todos conocemos y demás que era una cosa una cosa loquísima o sea además alternaba niveles run and gun con niveles en modo 7 que yo a mí me gustaban más los normales los run and gun de toda la vida pero vamos modo cooperativo que esto me lo jugué con mi hermano pequeño y tal y me parecía me parecía la hostia y además para ser un juego de la saga contra y tal era bastante asequible al menos para mí o me estoy inventando Aureal es que a mí esto siempre se me han hecho jodidetes pero bueno este verdad que con la bomba esta de barrido y eso podías abrirte el camino lo que no me molaba nada era cuando cambiaba de fase y eso pero era una pasada totalmente el modo 7 no te molaba ¿no? el modo 7 era horrible eso de abrirte paso por el laberinto aquel tuvisteis el de Game Boy Advance yo no lo tuve el de Game Boy ese es el de Super con la fase de modo 7 que le metió un fase de Mega Drive sí, sí que era la hostia el juego ese era la hostia yo no lo tuve tío lo pude comprar por 5.000 pelas en una feria pelado me parecía demasiado caro y ya no ha vuelto a ver jamás ni por esa presión ni por ninguno pero es que lo de siempre pero es que a ver ahora mismo todos los retros caro yo creo o sea quitando los juegos esto fue hace 15 años por lo menos yo se jugaba oficialmente yo no sé si llegó a España a nosotros Konami no nos lo mandó el de Game Boy Advance yo no sé si salió en Estados Unidos o aquí lo mandarían a Hobby a nosotros no, no sé nosotros no llegamos a analizarlo pero yo juraría esto no lo tenían en ¿cómo se llama? ¿en Choyo? Americano sería por eso pero te da igual pero yo no me enteré me pasó igual que el Final 6 que yo no supe que lo habían sacado aquí en castellano yo me había comprado el americano y no supe que estaba el europeo en castellano en aquellos tiempos la red de distribución era un poco cachondeo eso claro pues te digo que no sabía que este había salido el Goz & Goz de Game Boy Advance lo sacaron en España por un tema del programa del manual lo sacaron solo en Portugal no jodas si Alberto ya lo tiene pues se consiguió Antoñito Electronicar que eran los distribuidores de Capcom en aquella época pero el juego el gobierno obligaba a que los manuales tuvieran que estar en castellano y el manual no estaba en ingles y dieta entera lo sacaron solo en Portugal de Electronic Arts ah amigo no sabía no sabía por eso te digo que no sabía yo que estaba aquí este juego tampoco tío muy bien a ver hay que quilar un poquito fino y aquí ¿por cuál va Sergio? perdona lo echaba de menos digo ¿cuándo lo dirá? en fin número 2 Aureal a ver si compras por el conflicto en sí Mortal Kombat 1 bueno pero el actual no el 1-1 a ver el 1 el de ahora el que acaba de vale bueno un poco por los pelos pero compras joder pero compras el conflicto por lo menos brutal o sea es la hostia ¿es un juego bélico? joder sí o sea es un juego de lucha pero en las escenas se lían la de Dios entonces yo le considero aparte ese conflicto entre entre la ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? el Reino Exterior y la Tierra ¿cómo le han traducido aquí? ¿el Reino Exterior era? el Reino Exterior sí vale vale pero si si llegó a saber que esto valía hubiera metido el Speed in Maze y al menos vemos a Rigan pegándose con la Tache cabrón nadie sabía que esto valía sí hombre este está ya te digo este es un poco así pero yo creo que es un poco así un poco así falta hacer un gesto así así un poco no hombre es un poco así pero joder yo creo que este sí este sí entra joder es montarla de Dios me acuerdo la escena esa que era la hostia en verso tío pero esto no es género bélico cabrónazo pero tiene tiene trazas de ello entonces bueno sí sí es bélico sí porque los personajes están en guerra consigo mismos pero que salen ejércitos aquí hay luchas de ejércitos o no es así es así pues ya está tío a mí me vale y yo creo que está bien aunque es un juego de lucha pero tiene coño tiene componente bélico es que si nos ponemos así macho no sacamos ni uno hasta incluso como que no como que no como que no se hay 800 mil como no hay juego de guerra si nos ponemos así madre mía super golzón no sé bueno no sé da igual y en el número uno ojo cuidado aquí es trampa pero es trampa por agrupe es trampa por agrupe es detris agrupe perfect dark gives of war es decir el culmen de y no he metido algo porque ya lo también lo meto ya lo también te compro dos nada más ya lo también que es el para mí es el top de confrontación entre humanos y alienígenas de todo tipo me parece me parece la polla pero donde coño está la guerra en perfecta coño en el final cuando sale tú has jugado es por no desvelarlo has jugado tío si coño pero es que al final es una cosa más de espionaje no por una cosa que sale al final no tío es lucha coño pero es porque que no es porque la parte final el final final con los que quedar pues pues pasa lo que pasa pasa a pasar aquí software y a lo que hay no hay quejas posibles no sé a mí me parece más o menos lo mismo pero bueno no entiendo la distinción de unos y otros no poder es más o menos igual sinceramente si aceptas uno que yo creo que es no a lo y software ok software 1 por supuesto y a primera lo que estoy diciendo son los mejores son los mejores y ya está así que hasta hasta aquí ha ido rapidito para que veas oreal que luego una queja en ese sentido a ver tu turno pues vamos allá pues os piso este que es súper evidente así que me lo quito que raro metiendo cosas evidentes estudios a ver mi queridísimo metas cualquiera entrega de las canónicas me sirve estos juegos son una maravilla de diseño de arte de animaciones todo todo las animaciones no tiene ningún sentido lo que hacen a dedicar frames de cuando se pone gordito de cuando se vuelve zombie la pota zombie y eso solo en un juego solo en el 3 por ejemplo no te preocupes te pide permiso es tremendo si no no lo de los jefes una locura absoluta de esta saga que no no tengo ni idea de cómo es este que ha salido de estrategia pues ya no un poquito regulero me parece no sé a mí no me interesa lo más mínimo ahora que voy a decir otra cosa pero a mí estos juegos me parecen la hostia sí sí o sea visualmente no tenía sentido lo que conseguían hacer esa gente en esa época incluso ahora se ve de puta madre o sea es como pero porque ahora es que este tipo de juegos no se hacen porque son muy caros o sea tú ponerte a elaborar pues como planet of land tienes que hacer juegos muy contenidos pero jueves bueno el cap está todo a mano pero si están con coño sí sí son poquísimos eso se puede permitir es lo que te iba a decir y porque como me dijo se queda frito cabrón se queda frito está en medio de una guerra y se queda roque es que es alucinante es una maravilla eran chungos de cojones sí sí pero es lo que decíais antes de hablar con Bruno de juegos que no van a aguantar al paso de tiempo es que este dice bueno voy a probarlo voy a probarlo y no puede soltar el mando es que es una una alucina sí sí maravilloso voy con otro que ya creo que he sacado en alguna ocasión pero lo merece totalmente que se le recupere por significado para mí Medal of Honor de PS1 juegos que no estaban pensados para para este hardware pero que los hacían posibles y que y que en vez de decir joder no podemos hacer un first person shoot en esta consola vamos a cubrir el expediente decía no no vamos a hacerlo bien vamos a hacer una banda sonora orquestal de Michael y Aquino vamos a meter vídeos vamos a documentarnos vamos a contar con 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 Steven Spielberg una pasada esto era bastante decoroso la verdad sí 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 para hacer un shooter ahí en play es que con un poco de trampas con la oscuridad de esas cosas pero hombre claro sí sí es que no no podía era un género que no que no estaban pensados que luego salieron grandes juegos de FPS pero y esto era sobre todo era una ambientación buenísima y esto fue los que me metió el gusanillo del género por eso lo he metido a mí es que este juego no es por tirar ahí la historia pero es que este juego me encantaba porque ganó en 64 y era la hostia es que en 64 era perfecto para esa consola básicamente o sea igual que pero no no sacaron ninguno pero vamos una pasada y ya cuando dio el salto técnico en PS2 y salto en PC y todo eso una maravilla correcto muy bien aquí he hecho una group pay que calidad me encantan los group pay pero porque estaba a punto de dividir el top de decir esta subserie esta otra pero digo mira pongo estos de ejemplo de los Call of Duty mis queridísimos Black Ops podía meter también Modern Warfare sobre todo el remake de Modern Warfare que es una una joya yo no he metido Modern Warfare porque me pareció demasiado evidente que por cierto no he metido los ultra evidentes porque creía que los iba a meter vosotros pero es bélico Sergio es bélico es la cosa y a mí estos que están todos relacionados con con la Guerra Fría con los chanchullos de Estados Unidos Rusia de China eso me encanta no todos ¿ah sí? ¿te gusta? no tenía claro verdad que no jamás lo he dicho me encanta esos temas verdad y metido en el trailer era poner o el del primer Black Ops o el de Cold War que es una pasada absoluta muy muy bueno y bueno deseando que llegue el de la Guerra del Golfo en unas semanas claro por eso te jode tanto que yo salte las secuencias de los putos Call of Duty un poco así venga te voy a dar la razón si venga ves como voy bailando poco a poco eh muy bien Sergio solo has necesitado 164 programas pues porque no tengo una medalla a mano que si no me la pillaba eh hijo de puta este reganón aquí lo voy a poner otra vez que asco el muñeco este aquí quien ha dicho eso oigo golpe que bien así que maravilloso nada que perdón para que me ha osentado que es que la perra ha vomitado no jodas si ya ya ha recogido no no ya ha recogido ya ha recogido pero está bien que la pasa si la tengo aquí porque ha comido pelo y ha echado pelo y aquí ya está Mallorcilla también la pobre no pasa nada lo único que hay que no hay que echarle la bronca ¿sabes? pues se agobia no pasa nada entonces ya se queda ahí lo que pasa es que lo bueno es que cuando vomita se oye como como un dragamina ¿sabes? uuuh uuuh no lo puedes perfectamente oír no tienes reconocido sí, sí mi perra cuando la venía de contratar para la saleta de terremotos el único que hace se oye a dos kilómetros joder que bien me dan cosas sobre todo y me revienta la gente que regaña a los perros a los gatos y tal me da un les arrancaba la cabeza como si ellos pudieran pudieran ir al baño yo solo cabrones más cositas Aureal número 2 número 2 otro que ya ha salido alguna vez pero merece que lo metan en tanto como pueda Spec Ops Spec Ops The Line este juego es una puta pasada no es que jugablemente sea ninguna ninguna pasada una bomba pero aparte bueno si la jugabilidad está bastante bien tiene cosas originales como yo que sé está rodeado de enemigos y disparas a los cristales para que caiga arena está está mejor pero es que lo que es la historia no estáis preparados para la historia de este juego y el mensaje que tiene es juego bélico pero podría ser totalmente lo más contrario a la guerra que te puedas imaginar eso es una locura de hecho lo nombramos hace poco que los retiraron de alguna tienda digital y tal y como que daba especial pena porque es un juego muy diferente o sea no es shooter en tercera persona sino que es de estos juegos que dice joder se merece merece que la gente lo juegue joder es una pena ¿tú recuerdas la presentación en 2K? o sea que la que le hicieron ahí poco a poco si no recuerdo mal que nos dijeron nos decían joder este juego es la polla pero va a vender una mierda no lo decían así tal cual o sea eran conscientes del asunto digo joder macho si el juego era la hostia era en su día era buenísimo pero decían pues es que comercialmente ya te digo yo que va a ser un plus y efectivamente y es que hace cosas que son ¿cómo por decirlo? contraproducentes para el usuario porque le ponen una posición muy incómoda hay momentos que dices joder esto que acabo de hacer es la hostia pero luego ves las consecuencias es como si te planta un espejo ante una situación muy muy jodida y no quiero decir más porque son spoilers claro que blandito es madre mía que asco que asco tío que asco tío que asco tío tú lo cerebras aquí las cosas que haces que bien que maravilla joder joder no pero es un puto juego de alguna película pues bueno ya está que bien si 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 luego sale un gatito ay el gatito que mono que guay pues si pero porque son de verdad los gatetes claro que si y la guerra no es de verdad claro pues en Spec Ops no es de verdad pero bueno en fin que si las cosas que sacan no ocurren en la realidad no claro ya estamos ya estamos ahí sacando de contexto Bruno flipando pero bueno en fin y número uno también es un una group aid pero sobre todo por por la importancia de la saga más que nada por los últimos dos juegos o sea los últimos tres juegos menos uno ah porque ya ya una franquicia también este también está a punto de meterlo el Epic el Epic sí que que se gracias a Machine se reinventó por completo y dijeron vamos vamos a coger lo que es la base de la serie pero vamos a escribirla de puta madre vamos a hacer personajes muy carismáticos vamos a elevar al protagonista y que sea una historia que que le mole mucho pero también con una jugabilidad brutal brutal en el máximo sentido de la palabra y con unos valores de producción que te cagas esto hicieron lo que el crocs pero viene crocs es decir las zapatillas cogen las sagas antiguas y es algo que ya he dicho alguna vez pero estos juegos tienen unas señas de calidad de vida las típicas cosas que la mayoría de usuarios no van a ver pero yo que sé estás paseando por el submarino y ves que hay unos personajes que se ponen a conversar se pelean pasa algo y tienen todas las animaciones toda la secuencia completa mira ahí como está disfrutando la hija vale la animación cuidado si si esto lo hicieron con captura de movimiento tuvieron que repetir ya hay bastantes veces así que maravillosos y además de hecho aquí me me escamo un poco y pregunto a vosotros estos los Wolfenstein nos parecen técnicamente o sea a vos gusten más o menos técnicamente nos parecían impresionantes en su día brutal y los juegos ahora sobre todo el 2 y pasas por un juego que acaban de sacar y ya no por tanto músculo sino por saber saber aprovechar o sea quiero decir el decir vale es pasillero pero no te vamos a dar la sensación o si es pasillero y ves un pasillo pero te voy a llenar este pasillo de explosiones de luces o sea eso te va a decir muy bien muy bien muy bien planteado o sea con situaciones y mi pregunta es sin querer porque yo estoy muy dentro de Indiana Jones ¿nos parece que Indiana Jones técnicamente comparado con con lo que se esperaba esta gente se queda un poco diciendo hostia que ha pasado pregunto eh no sigo defendiéndolo no no si yo estoy dentro pero desde el punto de vista técnico solo eh yo sigo diciendo que está está muy bien y me habéis contaminado un poquito con tanto odio que a ver que el azar hoy bueno Marco ya sabes como son yo pregunto o sea porque yo sigo viendo estos gráficos y es que a lo mejor me engaña la vista pero yo lo que veo me parece mejor que lo que lo que aparece en Indiana Jones espérate espérate por lo menos de lo que se ha visto de lo que se ha visto yo no no diría tanto pero yo cuando esté ya si te ven los trailers de gameplay en 4K que no sabemos si va a ser así pero lo que se ha enseñado de gameplay a mi me parece de super sólido es verdad que no sorprende tanto porque bueno hoy día me refiero os lo cambio o sea no esperabais más o sea un salto de calidad coño es que estos juegos tienen cuantos años tiene estos juegos ya este tendrá 5 años 7 más todavía más a mi favor o sea por eso digo digo no sé pero bueno que no salimos que luego se enfada Aurean a ver Carlos galleta me ha llamado Carlos asustado he dicho ¿quién? vale dejadme 5 minutitos para que prepare no ya lo tengo aquí ya lo tengo aquí número 5 Valian Hearts como te gusta el drama macho joder con este juego lloras lloras hasta tú bueno y encima estamos con los top reversibles echaba de menos los top reversibles eso es imposible que lo digas en serio jodame este tío ojo que me lo acabé o sea muy malo no era pero hostia meterlo este en el top 5 tío no me joda galleta pero si el otro ha metido un juego de aviones que bueno sé que son aviones porque me lo ha dicho que lo mismo eran bosquitos bosquitos tigres en África joder ya que sé a mí este juego me flipó porque ya me entró por los ojos la estética me gustan mucho las ilustraciones hechas a mano y las animaciones hechas a mano pero me llevé ¿qué animaciones? ¿qué animaciones? bueno las animaciones están muy cuidadas cabrón pero me llevé un sorpresón luego con el argumento y con el tema de que usaran cartas reales de combatientes de la primera guerra mundial para darte un poco de contexto histórico y Jovan aparte de lo que aprendí en tercero de la ESO sobre el conflicto pues la verdad me sumó mucho y yo que sé como que como os digo me pareció un juego que sin disparar un solo arma porque creo que prácticamente en todos los juegos no disparas nada son solo puzzles sencillitos y cosas así pues te da un mensaje súper potente y yo que sé me dio mucha pena que luego la secuela solo saliera para móviles recientemente ya ha salido para PC pero unos años después y todavía no la he jugado estoy deseando hacerlo porque como os digo se te nota después de tantos años se te nota y no de verdad es un juego que marca mucho y como os digo empatiza en bogollón con la familia del protagonista a ver que eso me dicen aquí que es un juegazo si no digo que sea malo pero hostia entre los top 5 de bélicos tío joder pero su top joder ya pero bueno yo comento ya está no has metido Mortal Kombat tío o sea te puedo mutear si quiero nosotros tenemos la visión de las películas de tiros de la segunda guerra mundial Tarantino y él tiene la visión sensible sí sí me parece seguramente haber metido el War of Me ese refugiado para que lo han metido el número uno de hecho creo que está pero bueno no sabía no sabía es un juegazo no me lo puedo creer no sabía no sabía no sabía número cuatro número cuatro que este no lo conocéis Foxhole afortunadamente porque por lo que estoy viendo tiene una pinta lamentable esto es buenísimo un juego de 2022 es un multijugador masivo es un multijugador masivo porque hay miles de jugadores en este servidor y la gracia es que imaginaos te lo has pinchado déjalo pero que no se lo digas no se lo digas no perdón qué caro no gracias pero que no puedo estar en todo es un juego de 2022 y se ve de esta manera ¿por qué? y luego se queja del de Spectrum tío es que sinvergüenza tío pero esto os voy a explicar os voy a explicar lo que es esto esto es un servidor ¿vale? en el que cada bando tiene un objetivo y esta batalla va a durar semanas va a durar semanas en las que miles de jugadores tratan de conseguir el objetivo tú eres una persona dentro de estas miles tú eres una persona que a lo mejor se dedica a transportar balas de una zona a otra o a lo mejor a hacer presión con francotirador a ciertos flancos pero a quién coño le interesa a quién le importa transportar balas o sea es que te lo digo de verdad tío o sea esa puta y encima con chat de proximidad es cojonudo porque si entiendes un poquillo si hablas un poquillo de inglés pues te organizas con toda la peña como tú que estás súper suelto es que te sinvergüenza mi acento es regulero pero ya me entiendo con todo el mundo al final es que grande el galleta madre mía y os digo en serio es una auténtica pasada hay batallas que duran durante semanas y es súper chulo el saber que tú has aportado un granito de arena que tú has hecho que tu ofensiva avance unos metros más o que hayáis pillado una playa que es fundamental porque ahí hay recursos importantes para los enemigos y ya no va a tener de verdad de dónde sacas el tiempo para jugar esta mierda tío te lo digo verdad por qué juego por qué juegas a transportar balas de un puto sitio a otro no está tan mal pero es que me imagino reparte tareas tú tirador aquí tú a repartir balas tú a limpiar letrinas bueno cada función es importante hay un tío que lleva el ferrocarril o sea cada papel es importante en la guerra y es el mensaje también que da que muchas veces la guerra en los libros de texto nos la explican como partidas de ajedrez entre un general y otro y en realidad es el conjunto de micro historias que al final lo que hacen como el transporte de balas eso aparece en todos los libros de historia estoy harto de leerlo no, no por eso porque te lo venden como una partida de ajedrez pero nada más lejos que la realidad yo me estoy imaginando la película de la vaquilla pero transportada a ese juego oye pues estaría muy bien mola el a joder la fiesta del otro bando mi número 3 porque ya voy a me está haciendo largo esto ya de galletar voy rápido lo que pasa es que no dejéis de meter mierda a mi gusto personal es un juego que ya he traído varias veces lo que pasa es que es imposible tocar el tema bélico y no hablar obviamente de mi querido Buscaminas que hace un momento lo ha nombrado tío que sinvergüenza tío es que que puto sinvergüenza la revista la revista times y cito literalmente es un puto sinvergüenza el buscaminas es la simulación más precisa del camino a diario al colegio de un niño camboyano eso más o menos es lo que podéis ver la revista totalmente inventado no se ha notado hombre pero yo le doy un poco de bombo al tema mortal kombat 1 es la guerra del golfo tío comparado con esto te lo digo de verdad esto hay que ser sinvergüenza lo primero por meter esto en cualquier categoría y lo segundo esto como juego bélico tío chac esperate que lo estáis viendo a 720 ah no hay más resolución entiendo un poco los comentarios del chat y la risa pero en serio esto te lo pones a 4k y te metes tú un poco en la película de que esto sigue sigue incluido en el windows o ya no pero a quien le importa eso Bruno a quien coño le importa hay un montón de webs al 90% de los funcionarios es un juegazo esto es un juegazo un incunable prácticamente pues nadie sabe pero es más bélico que el mortal kombat exactamente madre mía tío y es que es lo que os digo ya sé que lo he metido un par de veces pero es que me sentía me sentía que me estaba traicionando a mí mismo metiendo ponte una medalla que te la has ganado venga hombre voy a meter otra al final me va a pesar el tema esto para las cervicales esperad las cervicales mañana es de MA si hablando de MA no tiene nada que ver obviamente número 2 para comandos joder aquí ya no espero no tanto ladrido y tanta queja jugó también creo que de la segunda guerra mundial este no de la primera de la segunda yo lo flipé de pequeño es verdad que jugué casi más al 2 que al 1 porque este me pilló más de estar sentadito al lado de mi hermano mirando mientras jugaba pero me parece una auténtica pasada lo que estáis viendo si bien es cierto es el trailer de Origins que es un remake remaster que se supone que saldrá el año que viene como peces de fútbol y que nada y que espero con muchas ganas porque eso porque me pareció un juego increíble pasaba el tema de la estrategia pero en vez de como en Age of Empires o Command and Conquer en vez de llevar a un gran batallón pues aquí simplemente tenía según la misión pues 4 o 5 militares cada uno con sus características particulares estaba el zapador estaba el espía y entonces pues eso tenéis que cumplir ciertos objetivos a mí de verdad este juego es que en serio me parece de los mejores juegos que he jugado o sea me parece una pasada porque cumple absolutamente todo lo que promete me parecía redondo muy buen juego muy buen juego y muy buen trailer porque no sale el pesado de la chupa a mí entre el pesado de la chupa y que cada vez que le dabas a click sí señor adelante señor no sé qué señor era como tío vale o sea tendría que haberlo programado para que alguna vez que le dé a click no diga X o Y después la saga se fue a la mierda con la tercera parte porque intentaron jugar con las tres de la tercera dimensión las tres dimensiones y bueno yo espero esta vuelta pues que si no haya nuevas entregas pues por lo menos permita a mucha gente que se lo perdió en su día pues pueda jugarlo ahora de 1998 me acerco un poco a las épocas de antaño citadas por Bruno pero no tanto pero no tanto como mucho se ha acercado al 94 y número uno como bien vaticinó Bruno Bruno Sol el niño del futuro Bruno el niño This Word of Mine This Word of Mine que seguramente es más reciente de 2014 y seguramente todos los que estáis aquí lo conocéis es un juego desarrollado por Eleven Beat Studios mola por cierto que este estudio donó parte de los beneficios a víctimas que eso pues yo que sé que eso mola la verdad y el juego lo que me gustaba es que ponía el protagonismo en vez de ponerlo en los militares pues los ponía en los civiles la gente que al final son los que sufren la mayoría de las consecuencias de los actos bélicos y molaba mucho porque la mecánica era que durante el día tú tenías que cuidar tu refugio pues lo ampliabas crafteabas cosas comías descansabas y después por la noche hacías expediciones al exterior y estaba muy guay porque aparte de que no sabías muy bien qué podía pasar qué no y demás en muchas ocasiones te ponían en situaciones de decisiones difíciles en plan de que para conseguir alimento quizá tenías que robar a una pareja de ancianos y después cuando volvías a esa misma casa para ver si podía ver a Bruno se parte el culo pero después ve un perrito después ve un perrito en un juego muriendo no coño es que tengo a mi perro debajo eso se puede es que es que ese de animal desarmado me ha estado después por ejemplo los personajes pues tenían estaban muy trabajados a nivel psicológico entonces por ejemplo si un compañero con el que se llevaban bien fallecía pues después no trabajaban igual ni hacían las cosas bien o sea el juego le ponía mucha importancia a las decisiones y al estado anímico de los personajes y bueno después tuvieron de hecho un DLC en el que añadieron niños lo cual fue un poco polémico porque era bastante durete pero yo creo que está bien porque precisamente este juego lo que quiere es eso que lo pases un poco mal y que te enfrentes a una guerra en vez de como si fuera una película de Michael Bay pues como un conflicto en el que muere un montón de gente y un montón de gente lo pasa fatal así que así que ese es mi número uno pues muy bien quitándolo de Buscaminas que ha sido antesco o sea no sé qué sinvergüenza qué puto sinvergüenza luego dice tío madre mía en fin ahora llega la purria don Brunito purriamix a ver Carlos piensa que soy una bestia sin alma por cierto una cosa mala que tiene ese juego es la cantidad de imitadores baratos que ha salido en en jams de estudiantes macho una vez que había una jams de estudiantes estaba en intenso que decían podíamos hacer uno de la guerra de Bosnia y dices no falla macho no falla en intenso han salido muchos clones han salido muchos clones y proyectos fallidos vamos a jugar a los juegos de mierda esta es mejor llamar la atención pero tiene un motivo de por qué me parece un juego fallido es el Melodofonor Rising Sun ya la segunda guerra mundial contra los japoneses a ver esto lo cuento porque tiene una historia juego mola vale pero resulta que ese único Melodofonor que se quedó a la mitad iba a hacer dos partes se quedaba con el protagonista con el hermano el protagonista rodeado de japoneses y se supone que le iban a mandar a un campo de prisioneros la segunda partida te has jodido a un campo de prisioneros iban a salir más batallas y tal que pasa que Tónica se acojonó se acojonó no quería seguir adelante con el desarrollo del segundo y dejó el juego para o sea sacaron el primero que se quedaba en modo cliffhanger y ya está y ya el siguiente catacito hizo otra cosa completamente distinta y ponía los japoneses pues como si fueran los zombies de Resident Evil como unas bestias pardas con katanas en el que claro todo está flipando porque claro no dejar de venderlo a una consola japonesa ¿sabes? pero vamos es asca lo friante pero el dollo de cortar el juego de a mitad me pareció un poco cutre y bastante cobarde además porque es como es como los toreros de Asterix cuando decían a escudo de alberno ¿Alessia? ¿qué es Alessia? pues aquí lo mismo ¿el Rising Sun? ¿qué es Rising Sun? o sea pasaron al siguiente y aquí no pasó su tanto nada y además había rumores de no quiero decir cómo iba a acabar la segunda parte que iba a haber pero me contaron cosas y iba menos mal que no lo hicieron macho usted le recordaba le recordaba regulero pero no tan malo la verdad a ver es que esta parte ha cogido la parte de Filipinas con Faller luego hay otras partes de jungla no por Dios el rivalizador que es una máquina sino la jungla y todas estas cosas a ver pero estos PS2 tampoco pidáis una cosa espectacular coño pero es PS2 ¿eh? que es PS2 eso te digo acuérdate del del meófono del World of War que era ya PS3 y el juego era como el del Doom era 2D girando el siguiente juego por eso está en la lista de los mierdas esto es un combo esto es un combo aquí hacéis trampas todos yo también es Rambo es Rambo 3D Mega Drive y es Rambo de NES hostia ojo cuidado es Rambo 3D Mega Drive porque es un juego que está rotísimo es muy difícil hacer un juego de tiros que sea injugable y este lo es solo molan las partes de disparar de helicóptero porque este o sea directante es que es ridículo tienes que estar poniendo los explosivos a 10 centímetros de enemigo las fechas no sirven de nada vamos y lo tengo hasta en japonés pero el juego es terrible o sea para lo que se podía haber hecho es terrible este es el juego de madre mía este es el de Mega Drive este es el bonito no no pero aunque no sabía si bueno este es el bueno ahora si el amable realizador lo pone es Rambo de NES Rambo de NES no te lo crees si si es una aventura o sea tú puedes pensar que te has comprobado un comando un contra no no es una puta aventura tienes que ir hablando con personajes antes de pegar un solo tiro cuidado y yo de hecho me lo jugué con toda la ilusión porque la caricatura de Stallone es para descojonarse vivo por esa de las caras de los personajes y tal pero el juego grotesco mira mía ahí tienes al muy 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 parece parece ha perdido peso nos ha chutado los esteroides si si pones el avanque del principio y ves como va andando por la base y la cara ahí ahí mira mira por favor además que tienes que hacer como en la película tienes que ir a ver a Trauman y te puedes hablar con gente y dices tú me he comprado el puto Rambo y no he pegado ni un tiro estoy hablando con gente en una base y todo cuanto a ver si sale las animaciones a ver si sale la cara de la cara de Stallone que voy a ser por allá a ver bueno chaval madre mía aquí aquí ahí ahí delito esto es oficial esto es con licencia vale esto es ridículo esperamos ¿quién hizo este? ¿quién hizo este? Brunito esto es Packing Video uff esperamos que esto salió en Japón esto de hecho tenía una versión de MSX este juego y lo sacaron en Estados Unidos para que tú imagínate la cara de desconcierto la gente que comprará esto pensando que iba a liarse a tiros y viene a Baryshnikov andando de aquí para allá hasta bueno el siguiente el siguiente es terrible es el Green Bear de Ámsterdam ¿era muy malo el destro o qué? hostia ya voy a hacer vídeo joder aparte de que no tenía scroll porque el scroll iba como a pantallazos es que ya sabes es que el despetro ya sabes que era la hostia y el decorador pero esto es una mierda llevas a Robin Hood o sea dime tú por qué ha llamado Green Bear y va el tío vestido como Robin Hood va todo de verde con una gorrilla pero mira lo scroll madre mía va a pantallas tío esto te vendía vivo porque luego cuando empiezan a salir los karatekas y su puta madre no sabes lo que te viene por la derecha ¿sabes? ¿y qué arma llevas? el efecto del lanzallama es raro porque esto es terrible este juego y lo sufrí lo compré menos mal que lo compré barato de ocho pavos pero me cago en Dios me cago en Dios me cago en Dios no hay nada que ver con el de Petrum el de Commodore o el de NES o demás terrible vale el siguiente vamos rápido Call of Duty Ghost hostia porque lo he metido lo he metido por dos cosas una nunca entendí como lo de la pareja protagonista son hermanos y se tratan de usted como si fueran foreros o sea yo no sé yo no yo me acuerdo que lo estaba analizando y ya cuando estaba trabajando con Pedro decía Pedro están en el foco foro estos se van de ustedes cojonados porque cuando pasaron en la localización se debieron de perder el concepto de que son hermanos entonces se tratan de usted y los dobladores los dobladores se tratan de usted y son hermanos no tiene ningún punto sentido pero sobre todo he puesto esta parte porque la penúltima fase te ocurre en el espacio y es el descojone porque es como Moonriker o sea hay una batalla a gravedad cero lo que es ridícula porque los malos se parapetan como si fueran indios detrás de una roca se hacen así en el espacio espacio que es 360 grados ellos se quedan en la misma línea y hacen y se vuelven a esconder no me acordaba de esta fase y lo más triste es que a mí me gustó es decir esta fase yo aquí estaba despollado estaba despollado porque es que me parecía delirante que estuvieras a gravedad cero y estuvieran escondidos como si fuera esto un episodio del equipo este fue el primer tropiezo gordo de la saga yo creo el 2 porque yo recuerdo que le metieron una caña a este juego brutal yo recuerdo yo al menos fue el primero con el que me estuve riendo bastante de él pero es comedia involuntaria que es la buena es que parece a Austin Powers es que se ha visto a uno escondiéndose en una esquina en mitad del espacio tío bueno total y se acuerda el físico hombre no es el físico pero a ver puedes ponerte boca abajo puedes dispar de lado tienes la ventaja de que estás en gravedad cero amigo no tienes que estar detrás del mismo cubo haciendo así ¿sabes? pero bueno va júgete mareo y el último el predator de abstract podría haber metido el platoon que es el videojuego que más tradiciona que más tradiciona al espíritu de la película en la que se basa porque platoon era un puto drama y el juego era de matar vietnamitas o sea no tiene ningún puto sentido pero este era terrible o sea he puesto el despectivo porque el aztec que contra un gameplay era muy malo pero es un juego que no hace más que salir gente imbécil porque mira mira como manda por ti o sea aquí no se para peta ni dios y luego de vez en cuando aparece la visión del depredador y te persigue y no sabes por qué mira mira ay dios turutututututu y dices tú ¿qué hago aquí? ojo ojo a los cuadros de animación cuando sale el filtro ese madre mía yo creo que lleva a cuatro rocosos como dice Body Rock madre mía dice Predator no estuvo mal y Predator no está bien el juego está bien pero no tiene sentido hacer un juego de Predator que es un puto drama en el que no hace más que matar vietnamitas por la jungla de los túneles macho por lo menos en favor de esta versión de Predator que estoy viendo en Tales Petrus no sale amarillo con lo cual siempre bien ¿osotros imaginaos un videojuego de nacido el 4 de julio en el que están las nueve fases pegando tiros por Vietnam y el coño de última te queda sencillas ruedas y protestas por la guerra ¿por qué mierda es esta? pues es lo mismo pero vamos que el juego es una puta mierda luego un juego de Predator y tal pero pero vamos no es que lo digamos ahora es que ya en su día nos parece una mierda y qué mala suerte el personaje es que no tiene un juego bueno ¿el Choache? no el el Predator hombre tenía uno de Spectrum digo de Spectrum uno de PlayStation 2 que tú vas a ser Depredador que era ser una ciudad ese estaba salado ese era horrible el de Jaguar el de Jaguar nos molaba vale sí pero pero de solo de Predator no era una cosa que además era en el Chicago de los años 30 y salía Predator cargándose aquí a matones a mafiosos podías podías desollar a los malos y todo era muy musalao musalao no sé vamos parecía muy simpático yo cuando has dicho Predator se me han venido dos o tres o sea quiero decir que podía haber sido cualquiera la verdad el último el de Polifón y claro yo pensaba que era ese hay alguien versus Predator que son graciosos el de Jaguar me acuerdo uno de Preseason 3 que hicimos un multijugador con gente de otras revistas y yo cuando me tocó el Depredador no sé a quién de hobby me puse detrás de él y empecé a hacerle cuchi cuchi con la invisibilidad y se oía el otro chillando no sé si a David pero él me escojone vivo esa tarde pues ya está muy bien ¿qué te parece Galleta? ¿cómo aprendes? sí la verdad es que sí estoy aprendiendo de que se pueden hacer videojuegos con muy poquitos colores la verdad o sea simplemente básicamente básicamente lo que juega hasta ahora tampoco te creas que sea por necesidad no por moda claro 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 no no pero una cosa pero una cosa es que hay un motivo un trasfondo y otra cosa es que todos los juegos sean ¿cómo se les dice? diléxicos no los que ven raros uy ya empezamos hay cuánto odio ¿por qué tanto odio? bueno va que luego nos atascamos ojo cuidado a ver si te acordáis este que era Pikmin muy mal en PS Vita y con mierda bélica de trasfondo que era el Army Cops of Hell que era una basura de Square de tres pares de cojones que llevabas ahí como si fueran Pikmin o sea que les tenías que ir ahí como hordas que les tenías que guiar y todo eso y tal que era un despropósito total y absoluto en Vita ¿no os acordáis o qué? si si yo lo padecí este juego joder que no era malo ni nada esto madre mía chaval madre mía o sea y ojo que había gente había gente que le gustó si hombre aquí llevas claro es bélico pero de fantasía pensé que era el juego este que llevabas una especie de Sauron ¿te acuerdas? mira 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 ah si el no me acuerdo como se llama el Evil Boss o algo así que tenía como dos entregas ¿no? llegó a tener dos entregas si esos si que eran divertidos esos eran entretenidos madre mía en fin pues eso pregunta el el belicismo aquí bueno por el ejército del título no coño ya estamos a ver tío lo que digas en el chat coño este este al fin y al cabo llevas hordas o sea no tiene que ser o sea lo bélico no tiene que pegar tiros sí o sí 100% coño esto nos parece bélico es fantasía pero es bélico es fantasía es bélico va claro 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 si os ponéis así yo creo que ya lo decís por la gracia tío pero bueno es verdad es por la coña sacáis pobra todo esto esto es fantasía bélica pero coño no salen balas bueno tío no mojene lo gente es fantasía bélica bueno tío no bueno el nuevo presenta fantasía bélica de ayer y hoy siguiente este sí porque como es Medal of Honor ahí ya sí ahí ya compramos Medal of Honor Underground la basura de Game Boy Advance que lo intentaron hacer en 3D en una consola que este lo iba a meter yo es que esto era esto era esto era tremendo iba como a cuántos frames por segundo iba esto como a 10 o una cosa así y encima era feo de cojones o sea era una cosa era injugable o sea no se podía jugar a esto básicamente era la imposibilidad total y manifiesta basura de Electronic Arts como siempre de hecho es que lo de Electrónicas en las consolas de Nintendo en general yo creo que lo hace apuesta sí sí no le jodía o sea literalmente no querían sacar la suerte es que se abertura a veces retiraban juegos o no hacían unos ports horribles y esto pues le dedicarían un presupuesto de 5 euros parece dolor muerta en matadera de Madrid sí pero es que fijaos ya que ya que estás y lo estás haciendo muy mal habéis visto el cielo ¿no? o sea tío por lo menos elige otro tono o sea otra cosa madre mía pero bueno en fin siguiente ojo cuidado este yo creo que el galleta se ha ido ¿no? se ha aparecido le ha petado le ha petado el PC de la NASA le ha petado al pobre pero bueno ojo cuidado este un poco así pero le tengo que meter malnacidos ¿qué os parece? ¿qué pasa? coño es de la guerra civil con zombies pero sí 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 y yo joder tío es que hay que meterlo es que fuera de coña es el peor juego que he probado en los últimos diez años y te lo digo totalmente en serio o sea me parecía impresionante y se lo dije a Marco le dije Marcos tío me explico ahí los pormenores y es que ah pero esto es una puta vergüenza tío no puedes sacar no puedes sacar esto así o no es así coño la peli no la he visto sinceramente pero lo del juego en sí telita marinera es que madre mía aparte yo le jugué de primeras que está flotando joder que ahora no sé cómo estará pero es que de primeras o sea teníais que verlo todo en general o sea la detección de colisiones los escenarios las animaciones era lamentable o sea esto era una cosa infumable era patético o sea sinceramente de lo peor que he jugado en bastante en bastante tiempo lleváis toda la vida pidiendo un juego de guerra civil en consola os sacan uno y os enfadáis sí tío es que no se entiende correcto es que vaya tela de ahí que digas lo de siempre tío no se puede tratar a los mismos juegos españoles pues eso de la misma manera porque me parece injusto para los que lo hacen bien pero bueno en fin más cositas mientras que por cierto el galletas ha muerto pero para siempre parece le apretan al PC pero se asfixia con las medallas sí puede ser puede ser en fin siguiente y aquí matizo aquí es conflicto espacial que no tiene por qué ser siempre guerra civil o guerra mundial o mierda de estas agrupeit metroid o derem que yo sé que te gusta brunito pero a mí me parece el asco y star wars demolition que salió si no recuerdo mal en dreamcast también que era una basura pero 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 el star wars demolition es un es un es un juego de todos contra todos si pero es bélico como que no es bélico tío es el destruction derby de star wars la base pero la la misma base de siempre la base de estos juegos de estas historias es el lore o sea es el imperio contra los rebeldes ya está punto a tomar por culo y me parece la chusta total mientras que metroid es eso es el twisted metal de star wars dice que es bélico el tío de hecho no me fija te confieso no metió twisted metal porque no está si hubiera estado lazaro le hubiera metido pero como no estaba sin vergonzonería pero este sí que te lo compro porque no sé no sé como tú se me ha ido la luz en casa cuidado que esto es así es conflicto espacial de una de una oye la torre esa que se ha manifestado ahí de golpe oye ojo cuidado que este lo vende en la store no jodas sí señor lo puedes comprar suelto o en pack en la precision store madre creo que es el mismo puto juego mudado no no pues en la línea le recordaba mal y es peor de lo que recordaba todavía madre mía muy bien tirado en fin para terminar muy bien tirado muy bien venga me estoy flipando en fin para terminar que me sorprende que nadie podría haber metido cualquiera de esta saga que ya lo voy adelantando army men que le tengo una manía cabrón me la han pisado no 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 creo que te haya pesado porque es que mucho eso cámbialo por otro army men el green rock en este caso la basura de play 2 que yo creo que este le jugamos en hobby si no recuerdo mal que no recuerdo no sé quién le jugó que era aberrante o sea aberrante o sea de lo peor que se jugó en su día de 8 joder os acordáis del underworld que vendía puertas el juego ese por eso por eso de underworld pues esto era underworld pero con en plan militar y con y con una licencia asquerosa de por medio metela en la esto 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 play 2 ojo cuidado a loro los proyectiles es que es tremendo el asunto hostia yo creo que con esta de buena nota hay unos superjuegos tenía una fase de desembarco antes de que salieran en otros juegos y estaba muy estaba muy muy divertida esa fase pues no sé esperamos a mí esta saga me ha parecido lamentable y esto era yo creo que es top de la mugre en general de la saga pero sacaron como 18 jugadores sí 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 correcto a cada cual peor sinceramente por eso digo que si te pisa uno pon otro aureal porque es que hay mil muy malos me acuerdo así el sarches giros por ejemplo había uno en portátil no me acuerdo para cualquiera lamentable pero bueno en fin ya quita esto que ya es más que suficiente pero bueno a ver don aure hostia os habéis cambiado ya el no me deje como ha salido este y ha entrado habéis cambiado la posición se puede cambiar por cierto si tengo todas estas cosas pero bueno da igual aureal tú todo si se puede mirar adiós como se hace arrastrando coges y arrastras ay a ver a ver si había que bien que tranquilidad a ver don aureal a ver pues uno super evidente que además siempre empieza la frase es igual no hace mucho homefront que tiene una premisa muy chula de Corea Corea del Norte invadiendo el planeta y Estados Unidos en particular y la resistencia que surge para eso pero se lo carga totalmente con una jugabilidad horrible el temble que es este la historia al final se queda sin dinero y la cortan ahí en media res sin saber cómo cerrarlo todo y me da jugar de revolución la secuela esa como soy masoca pero esto es una mierda y además es una pena porque recuerdo que el arte todo lo que rodeaba el juego estaba muy bien estaba todo muy cuidado y el punto de partida es muy chulo ¿os acordáis de aquel de Electronic Arts para PS2 y Xbox 1 que era muy chulo que era que los rusos invadían Estados Unidos y así en Nueva York el Freedom Fighter o algo así se molaba mucho sí eso estaba bien a mí esos juegos me dan un poco igual para qué voy a decir otra cosa tú quieres que te invad a los rusos que te conocemos mucho no pero los alienígenas sí madre mía y los culpinos o los vampiros los vampiros alienígenas pero los vampiros no creo que me no es que no yo quiero que me muerdan no que me invadan tú imagínate que me invadían los tunos hostias el tuno negro el fin de la humanidad eso ya yo tenía un amigo que era tuno fuera de coña mi hermano mi hermano era tuno en Salamanca pero tenía más de 50 años ¿a que sí? pues sí tenía unos cuentos a ver don Aureal que nos estará viendo ahora y estará flipando siguiente otro basurón hago aquí una group aid con Black Ops 2 y 3 que prácticamente reventaron una franquicia que había empezado muy bien Black Ops 2 se iba a la historia de madre mezclando pasado futuro con personajes horribles un doblaje infumable el doblaje me acuerdo pero a mí este os pareció tan ojo de macho debe ser raro a mí no me o sea no me parecieron tan buenos con uno y tal pero dije pues no están mal mi nivel de tragaderas se le iba mucho de madre y el 3 que salió para ya para la generación de PS4 y One el peor pecado que puede cometer un juego de esto que la historia era un coñazo pero que dices para que yo diga esto por las historias de Call of Duty que sí que eres muy pesado Sergio pero no no lo entiendo pues sí porque es una novedad el único que juegas por la historia en Call of Duty el único no eres el único que se salta la secuencia fórmula no bien que no que raro estás tú para hablar hablo de esto en la tacones de raleza eres muy raro tío tú no tú no vamos un ejemplo de rectitud y normalidad pero alguno de estos no quiere aportar el malo el de House of Cards este el actor este cancelado si esa era otra basura Kevin Spacey pero ese era un avance de Warfare no siguiente aquí no va a haber discusión posible Turning Point for Liberty hablando de juegos que hablan de invasiones de Estados Unidos este plantea que los nazis empiezan a ganar la guerra y asaltan Estados Unidos y es una basura es una basura horrible yo me acuerdo de este juego yo me acuerdo que tenías que ir por una fachada al principio este y otro que hicieron luego que era también un FPS pero con monstruos y eso que se llamaba Legendary hostias a cual peor hostias era peor era peor el otro era peor estos dos de la generación PS360 no sabría con cual quedarme este es el estudio que luego hizo el Jaiba el Jaiba Ninja Gaiden aquel que por supuesto el estudio se ha cerrado hace años y demasiado duro porque lo del Jaiba también entelita yo pensaba que este había hecho Infor Games tío no madre mía chaval ese tenía retracing eh sí número 2 no hay muchos juegos así de la de la guerra de Vietnam que destaquen pero este es prácticamente el peor de todos Cell Shock 2 Blood Trace y que encima tenía podían haber hecho algo chulo con lo que plantea que experimentos en la guerra de Vietnam que provocan como zombies y eso pero era muy muy heridoso eh tenía un bausa porrillo eh era súper aburrido era una era una caca efectivamente pero pregunto ¿este había versión PC? sí creo que sí porque este tiene pero en PC estaba bien ¿no? o no galleta no 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 se no ha jugado en mi vida tío es en 3D el juego y tiene textura no sé si ya empieza esto ya lo jugué yo también en PC y esto era igual de malo vale es que pero en PC más o menos es conocido o sea tengo esa sensación no el primero sí claro pero este o sea yo no lo he jugado pero he visto a gente decir que es un truño como una casa vale 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 como su puta madre evidentemente basura ponzoñosa la verdad y cierro ya pues con un picadito ya venga ya ya a tomar por culo ya ha mencionado Sergio pero bueno los soldaditos los juegos de los soldaditos que además nos tocó Sergio cuando estábamos en la revista y salía mínimo uno al mes y fuera de coña lo puede decir Bruno era uno uno al mes de esta mierda en serio ¿eh? igual peor y que cuando te caía alguno estabas rezando porque no te tocase hacer alguna mierda de esta no horrible es todo sí sí es que lo que dice Bruno es que era uno detrás de otro sobre todo los portátiles que decían madre mía pero que se vendían bien ¿eh? que se iban sacando juegos hombre si sacaban juegos es porque se vendían pero es que yo flipaba ¿os acordáis de aquel de principio de Dreamcast de los osos de peluche liándose a tiros entre ellos tío sí tío ¿cómo se llamaba tío? Toy Sol 10 no Toy no sé qué no me acuerdo pero me acuerdo que era joder afino ¿eh? porque con la puta mía 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 Toy Commander Toy Commander Furfighter el Furfighter ese el Manu el Manu lo tiene en tres versiones yo tenía pirateado pero ese pero ese no tiene nada que ver ese era de peleas no no era de tiros era de tiros ese es más peligro que la mitad de tu lista sí era de el Manu pegándose a tiros los osos y los coajitos y su puta madre hostias era malo era malo era como la fase aquella del Conker de la guerra pero Hunter es verdad sí 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 es que he visto al perro o lo que fuera que nunca supe lo que era y dijo hostias yo es que ese juego lo único que se salvó que era online del principio de Dreamcast y ya pero una mierda que un pinche en un palo eso era una cosa horrorosa sí sí vaya tela en fin me siento culpable para él le da buena nota aquel de aquel Army Man de Normandía tío pero porque tú es que eres un pedazo de pan tío pero es que todo será malo en caso de duda sin poner el juego le dabas un 4 y a partir de ahí ajustabas básicamente en fin a ver Don Galleta tu mierda a ver tengo un pequeño disclaimer simplemente da igual no lo digas si da igual este juego me mola pero pero lo he metido por darle por culo al David Martínez es el juego de Abilay en el que ha trabajado y lo meto porque en el especial de Navidad dijo que yo era una de las cosas como o sea en el top de las peores cosas del año de los videojuegos me metió a mí como una de las peores cosas desde ese momento le odio en silencio pero he decidido no tan en silencio hasta ahora hasta ahora ahora ya quiero hundir hundir la empresa en la que así que le meto en mi top 5 el juego está bien el juego es graciosete pero odio a David Martínez con todas mis ganas así que aquí está el top 5 muy bien me parece me parece justo la verdad aparte que no se pasa pues venga pues ya está el top de ajustar cosas y si una vez en un 3 me miró mal coñí mal coño que me metió en uno de los top de peores cosas del año y tú a mí pedazo de mierda hombre ya pero eso vamos que me lo discuta alguien que me lo discuta nadie me lo va a discutir nadie me lo va a discutir tú mirá el chat ya verás todo me va a apoyar por favor chat al rescate escudate se le ha desmontado se le ha desmontado la fachada pero que fachadas lleva toda tarde haciéndonos quedar mal porque nosotros vamos a la violencia y era el niño refugiado el no sé qué la guerra we are the people we are the world pero en realidad está lleno de venganza mi padre es que destacar las mierdas que estás intentando hacer y tal yo destacaría yo destacaría este cuidadín con Martínez que está muy loco y es cierto bueno es verdad que se hace sus propios cuchillos el cabrón yo me lo compro en Ikea pero el tío se los forja ¿verdad? en fin bueno pasemos un tupido velo número 4 una saga que bueno una licencia que ya habéis comentado pero no justo esta entrega pero la igualmente no me da igual Rambo de videogame de 2014 esto sí que no hay por dónde cogerlo ¿eh? creo que lo tengo por aquí este juego merece un documental hostia lo tiene y todo eso sí sí lo vendió Badland me lo regaló mi jefe tío mira mira qué buena gente vaya tela gran compañía ojo cuidado a mí me tratará muy bien a mí no también te digo además venía de regalo con la trilogía lo cual me vino muy bien el juego es terrible el juego tiene un pelucón el Rambo tiene un pelo tío de todo lo malo que tiene el juego lo peor es el pelo de Rambo pon la intro parece a Myra Gómez que tiene un pelo así tío creo que sale por aquí creo que sale por aquí que además es es Ray Shooter no te puedes mover ¿no? no 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 exactamente exactamente es enraíble dura bueno lo único bueno que tiene el juego es que dura tres horitas o así mira que pelucón mira que pelucón lleva y luego además hablando de traicionar el espíritu de la película o sea baja el pueblo y mata como 18.000 policías cosa que en la película no pasaba ya pero bueno mató por culo lo mejor que plasmaron fue la parálisis facial de Silvestre correcto el pelo el pelo pues lo demás mal después esto es una cosa personal habrá gente que no lo entienda como lo del Buscaminas o tal si yo admiro el Buscaminas un juego tradicional básico minimalista que me encanta el cubo de nube espérate que están 144p y me parece demasiado el hundir la flota siempre me ha parecido un juego para para gente con problemas con problemas ahí te lo compro o sea porque es lo tengo ahí pedazo de cabrón hostia tío es increíble bueno oye tienes una colección de mierda que eso va a valer un dinero es una maravilla no pero yo tengo el hundir la flota juego de mesa ah bueno juego de mesa también me parece o sea me parece lo peor o sea como idea yo estoy con la galleta y esto es es decir casilla hasta que acierta y luego estará arriba o a la derecha es ridículo es ridículo no tiene ningún tipo tú que jugabas el de llamar al chico que te gusta con el móvil no existía el de las palomas yo soy más de más autores pero pero vamos a esto si que no juego y encima en play 4 que es lo que te digo no me quedo tanto como esto esto es play 4 si 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 hundir la flota ps4 este es el modo clásico también metieron la patita e hicieron algunos modos uy también una pizza me comía ahora o dos o tres incluso dependiendo de lo que fuera no metáis no metáis con un juego que tiene su propia película con la mision increíble como hundir la flota tiene una película battleship contra alienígenas y sale de verdad de hecho los misiles que tienen los alienígenas son las fichitas alienígenas todavía gana un poco a lo mejor hasta me gusta en fin vaya tela madre mía o sea que esto está en play 4 primera noticia que tengo galleta y es el top 3 hay que ser hijo de puta hay que ser hijo de puta para gastarte los 2.99 que debe valer el juego que este juego o sea yo la última vez que lo he jugado se juega en los aviones o sea en los aviones puedes jugar con tu colega que está al lado sentado en la pantalla táctil de los aviones o sea con Alejandro dilo libremente con Alejandro en este caso no pero ahí está el medio lo disculpo pero que te compres esto en fin número 2 ojo este juego cuidado le da silencia que asco tío silencia dramática que es esto un tío casocillo vale esto es un clon del PUBG vale que salió bueno ya estamos con la mierda salió hace un par de años pero tiene un giro curioso y es que todo el equipamiento como podéis ver todo el equipamiento es menaje de cocina se llama Cuisine Royal y me parece de las mayores mierdas bélicas es preocupante galletas fuera de coña es preocupante que lo primero tengas conocimiento de esta mierda y lo segundo que la hayas jugado porque entiendo que la has jugado esta mierda claro por eso la has metido por supuesto esto es que cuando salió el Leslie AC PUBG estaba todavía calentito y se le veía potencial era como en PUBG te puedes equipar la sartén aquí todo la cacerola el cucharón encima también los podías arrojar y tal lo he metido aquí porque al final sorprendentemente no fue más allá del meme el Leslie AC fue un fracaso el juego se hundió en poco tiempo que raro tío si yo confiaba yo confiaba y nada se tiró porque 2018 es este trailer así de Early AC pero bueno el juego creo que salió hace un par de años y se comió el mojo que se merecía Cuisine Royal con amigos divertidos la verdad como todos los juegos me gusta meter esa frase porque se puede meter en cualquier contexto este no lo he jugado pero es que o sea este lo he encontrado cuando estaba como Lázaro no 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 pero es que he dicho esto lo tenéis que ver porque a lo mejor no lo conocéis bueno a lo mejor no creo los más mayores pero no no pero me parece algo loquísimo en serio esto lo he encontrado cuando estaba buscando el Wolfenstein de la Game Boy Advance que me parece pero no el de Bruno Bueno no no ya sé cómo me vas a meter y es totalmente injusto no me lo puedo creer que hacierte esto sí 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 esto es ¿vale? es un juego ¿vale? se llama Super 3D Noah's Ark o sea el arca de Noé es Super 3D el arca de Noé Super 3D ¿vale? esto ocurre seis días antes de que termine el diluvio universal es un clon del Wolfenstein en el que tú manejas a Noé y le disparas a los animales del arca pero les disparas comida porque los animales están hambrientos claro llevan 156 o 140 no sé cuánto esto esto es un clásico desde el 90 yo lo veía en revistas americanas y lo ha sacado Limited Run en físico ¿en serio? ¿de verdad? y Nintendo en la Nintendo cuando empezó el tema de los copiones y tal el único juego que no llevó a juicio fue a este porque le daban miedo a los evangélicos porque la compañía que los sacó es una empresa asociada a grupos evangélicos de Estados Unidos y la mala publicidad se acojonó tanto que fue el único juego que no persiguieron en tribunales ahora te voy a decir una cosa con respecto a eso solo aclarar que bueno es un clon malo del Wolfenstein el diseño o sea es coger el Wolfenstein y cagarse encima del Wolfenstein porque esto es todo mal pero bueno te pueden venir antílopes cabras y demás y tú les disparas comida y se quedan dormidos es un poco raro o sea querían hacer un este y vender el tema religioso pero me ha resultado curioso que dijeras eso Bruno porque al principio del vídeo cuando arranca el juego ves aquí y dices esto no está diseñado manufacturado ni sponsorizado ni tal por Nintendo o sea ellos como que lo dejaban claro como diciendo lo sacaron en físico en Estados Unidos a los 90 en serio lo pasaron en físico luego en copión te llegaba te reías con tus amigos y tal y luego empezabas a hablar de la historia y aquello bueno lo que dice la saga que se llama Wisdom Team que son son evangélicos tío después había otras armas cuidado que esto era como una cosa no entiendo yo pensé que ibas a haber puesto el World First Team el primero no el 3D el anterior que tiene unos gráficos de espanto sí no pero es lo que te digo es que iba buscando el de el de Advance y vi esto y digo esto es increíble o sea esto hay que traerlo porque yo creo que se habla poco del Arcade No en general y de este Super 3D Nova Sark en particular vaya basura tío muy bien muy glorioso lo del Buscaminas bien eh a mi estoy contento y tranquilo estás condenado forever ya lo sabes que ha pagado dinero por esto eh total tío pero si la gente ha pagado dinero por cosas peores que esto me parece una obra de arte y gente que ha cobrado dinero por hacerlo que no sé que sea peor esto es la referencia madre mía chaval que pues oye que hasta aquí la basura que ya está bien tío menos mal que no lo he dicho al principio lo de Lazaro porque si no estamos aquí hasta mañana que tres horas y media ojo eh no vuelvas a predecir horas en tu vida por favor jamás pero creo que no lo he hecho no lo he llegado a hacer si si lo he hecho ah pues que le vamos a hacer jamás pues entonces el problema es el galleta yo creo no que ha llegado ahí con nos hemos liado con el picadito de noticias después es verdad que en el al que hemos estado jugando se han puesto ciertos temas sobre la mesa que también nos hemos liado un poquillo o sea que la culpa es de Aureal estás diciendo de manera es de todo de todo madre mía está claro en fin vamos a dejar a nuestro querido Bruno que debe estar hasta las pelotas por esta costumbre hasta las mierdas que mil gracias espero que vaya bien espero que el libro de PC Fútbol vaya un poco mejor que el que el juego nuevo también te digo un poco aunque sea un pelín con que salga con que salga está bien ya estamos mirando hacer presentación del libro más de que ya os contaré que vendrá el autor y ahí puede venir gente importante además de vosotros claro sí bueno correcto vaya tela casa del libro como siempre ¿no? y esas cosas muy bien hombre ¿qué pasa del qué? ¿casa del libro? ¿o no sabéis? no lo sé todavía vale vale bueno ya irás informando si viniera gordillo sería la hostia pero no sé no creo que venga iba a decir imite pero no tengo ánimo para estas cosas que muchas gracias Brunito espero que los perretes estén bien sobre todo la perrita que ha vomitado yo también tengo que mirar ahora a ver que tal va bien hombre bien Galleta un placer tenerte aquí como siempre no pasa desapercibido que lamentable y Aureal pues te jodes hoy estás sufriendo en silencio porque vos tal amiguito si estuviera Lázaro estaría ahí no sé qué pero como está ahí conteniéndose la lengua porque está ahí galleta no no estoy sufriendo igual pues me alegro o sea si es cierto no te puedes imaginar la alegría que me da a ver que disfrute y a los demás como siempre gracias por estar ahí por soportarnos que no está mal soportarnos tres horas y pico cada semana y la semana que viene más y espero que más largo menos por favor espero que más largo con Lázaro y Galleta ahí a la vez tengo que traer a alguien alguien que aguante mucho tengo que pensar tengo que pensar estar cinco a la vez que la semana que viene chao 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 chau 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 Gracias por ver el video.